Estás entrando en la zona roja del diario ASS, con Mitchell López de Toro, Pepe Rodríguez y Mariano Tobás. Muy buenas señores, aquí estamos una semana más en el podcast 99. No quiero ni pensarlo. Una semana más, una semana más. No, no, os queréis que estemos de broma. Esto es un regalo. El podcast NFL Zona Roja del diario ASS, en el que hablamos todas las semanas de fútbol americano y de muchas otras tonterías. Aquí estamos Pepe Rodríguez en el medio. No. Bueno, la gente que nos está viendo en YouTube, que ya sabéis que podéis ver el programa en YouTube, le ve a él en el medio. A la izquierda está Mitchell López de Toro y aquí estoy yo. Mariano Tobás. Vamos a hacer como las bandas de rock. Él ha presentado al batería y al bajo y entonces se acerca abajo al micrófono y dice, y el cantante, y claro, todo el mundo conoce al cantante. Y además tenemos lo de cantante, lo de cantante ha sido un cante. Qué gran cantante sería si no fueras por la voz. El que da el cantante. Aquí tenemos además un foro en el que contestamos vuestras preguntas. Ya lo habéis visto. Si entráis en la sección del diario ASS de NFL, que podéis entrar desde España, en la sección de ASS.com. Desde Estados Unidos, los que nos veis y escucháis desde Estados Unidos, en la sección de ASUSA de NFL, que tiene sección propia. Y en México, la sección de México, que las tres tienen el mismo contenido, pero distintos comentarios, distintos, pero bueno, ahí podéis entrar. Y tenemos la sección del foro, lo llamamos, ¿no? Donde respondemos vuestras preguntas. De Fantasy Mitchell, de Fútbol Universitario Pepe y de NFL, los tres. Y variedades. Variedades, en general. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos el Twitter, NFLAS, con guión bajo, ¿no? Y si queréis entrar en este programa a hablar, nos podéis mandar un correo a nfl arroba diarioas punto es punto es, repito, punto es, nfl arroba diarioas punto es. Con teléfono, por favor. Con vuestro nombre y, por favor, vuestro teléfono. Es maravilloso que la mitad, más o menos, de las cartas o correos que nos llegan todas las semanas. Es quiero hablar con vosotros. Son gente entusiasmada de hablar con nosotros. No por el teléfono. Y está muy bien, porque es un tema de discreción y de... Y además, efectivamente, ¿por qué salgas tu teléfono a nadie? ¿Tú quién eres para pedirme mi teléfono? Respeto máximo, ¿eh? Respeto más la atención, pero no podemos llamar. Si queréis que hablemos con vosotros por teléfono y no os dais nuestro teléfono, la cosa es compleja. Llegamos hasta límites que os sorprenderían. Pero a ese todavía no hemos detectado la manera. Complicado, sí. Porque el teléfono por email no ha llegado todavía. Seguro que algún oyente... No, hay una cosa... Ahora que todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, ya todo el mundo lo meten en grupos de WhatsApp, que todos adoramos. ¿No? Que te metas en un grupo de WhatsApp de... ¡Que te meto! Los padres de los críos, los... En fin. Esos grupos que te gustan. Esa es la famosa pregunta que siempre te hace. A mí me hace mi mujer de vez en cuando. Oye, Mariano, si me salgo de este grupo de WhatsApp, ¿pasa algo? ¿Se dirá algo? ¿Se dirá algo de mí? No sé si tu móvil se va a autodestruir, pero yo... Yo me saldría. Yo ya me salí. Yo ya me salí. Bueno, el caso es que ahora está muy de moda mandar mensajes de voz en esos grupos. Sí. La gente me va a describir y me manda mensajes de voz. Como sigan avanzando tanto, acaban inventando el teléfono. Acaban pudiendo responderse y acaban inventando el teléfono. Fíjate lo que te digo. A mí me pasa bastante. Además, sobre todo con familia. Empiezo a hablar por WhatsApp y el segundo comentario de voz a él le digo, llámame. Es mucho más fácil. Hablamos menos resolviendo. Entonces, eso. Por WhatsApp no podemos entrar en el programa. Eso es difícil. Entonces, si queréis que hablara con nosotros, en el correo ponéis el número de teléfono. Si no, no pasa nada. En realidad, Pepe manda un correo de vuelta. Oye, si me dejes el teléfono, entonces nos lo mandáis y os llamamos. Y hablamos de lo que queráis. Hoy tenemos una entrevista con Rafa Cervera, que ha estado en los tres partidos de Londres y además viviendo con los jugadores durante las últimas dos semanas allí. Y nos ha contado todas las novedades que han salido. Ha sido una conversación, lo decimos siempre, la verdad. No vendemos mucho al decirlo siempre, pero es cierto. Ha sido una conversación muy entretenida. Con Rafa siempre se aprende mucho. Mucho, mucho. Es un sabio. Y luego hemos tenido tres llamadas muy interesantes, muy divertidas. Y variadas. Y variadas. La primera ha sido sobre los Patriots. No os voy a decir el tema. Es más variado lo ego. Vamos a ver. No, no, vamos a ver. No, es que... O sea, lo ego fue más variado. No, es de los Patriots porque lo que hemos estado discutiendo es sobre Jimmy Collins y su famoso traspaso a los Browns, un equipo aspirante a todo. Como todo el mundo en Cleveland ahora mismo. Como todo el mundo en Cleveland. Eso sí. Dentro de 12 horas ya no, pero ahora mismo todo el mundo aspira todo. Entonces, o han ganado o han perdido. ¿Se puede dar la paradoja de que en Cleveland, que se han tirado 50 y tantos años sin ganar ningún título, ganen dos grandes títulos de grandes ligas norteamericanas y en el medio de ambos los Browns no hayan ganado ni un partido? Sí. Cuidado. Sí. Puede producirse. Es más, al ritmo que van es posible que no gane este año las series mundiales. En otro año, pero aún así sigan los Browns sin ganar ningún partido. Eso es. Saludos amigos de los Browns. Que sabemos que os gusta mucho que hablemos de este tema. Nos encanta que digamos estas cosas. Y luego, ¿qué tenemos también? Hemos hablado también de... Ha habido una llamada muy divertida, muy interesante sobre los avances de la televisión. Y luego ha habido una que ha sido de picoteo de varios temas sobre la igualdad en la NFL, sobre cómo hay que viajar a... una vez en Nueva York, cómo ir a ver el partido en Nueva York. Ya hemos hablado un poco de todo, está bien. Ya hemos hablado un poco de todo. Y yo creo que son tres llamadas muy interesantes. Sobre todo el tema de la televisión, ahí nos hemos... Por nuevo, por diferente. Sí, por ser algo diferente. Sí, sí, está muy bien. Pero que lo de Collins también está muy bien. Sí, hombre, claro. Hemos analizado el traspaso de Jamie Collins. Lo vamos a hacer ahora porque es el traspaso, el único realmente chicha del periodo de traspasos. Que suele pasar todos los años, que no suele pasar grandes cosas. Pero bueno, sí que es relevante porque es el mejor equipo de la liga, es un jugador muy importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Te habla de la búsqueda de la igualdad de la NFL, ¿no? El mejor equipo de la liga le presta a un gran jugador, al peor equipo de la liga, para que no haya esas diferencias tan grandes, ¿no? Y yo creo que... Claro, si alguien me espera que empecemos el programa hablando de Collins, pues ya les avisamos que ahora en esta primera parte hablaremos otras cosas porque lo podéis oír en las llamadas. De que lo cual... De que lo cual... Este es el mejor momento del programa, el de que lo cual. De hecho, alguna vez lo digo varias veces, por si acaso, de qué hablamos hoy. Yo creo que hay que empezar por la noticia del día, que es la dimisión, la marcha de Nord Turner como coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings. No tanto por el tipo en sí, aunque le tenemos cariño por toda la vida viéndolo. Lleva 26 años, creo, seguidos, o entrenando o siendo coordinador. Sí. Es mucho, es mucho. Pero no solo eso, no solo por él, sino porque estamos hablando de un contendiente a la Super Bowl, o al menos, así lo pensábamos, que está viviendo momentos de fazobra. No, no, es que lo de este año de los Vikings, cuando decimos, no, es que en todos los equipos hay lesiones, no, en todos los equipos pasan cosas, no, a todos los equipos lo de los Vikings este año ya empieza a ser de maldición. Bueno, alguien les ha mirado antes de empezar la temporada. La historia es un poco desconcertante. Nord Turner ha anunciado que dimite, básicamente. Sin más, ha habido una nota cortísima en la que ha explicado que lo mejor para el equipo es que él dimita porque... Porque sí. No dice más. No dice más. No dice más. No dice más. Le va a sustituir de forma interina a Sumur. El cambio, en realidad, dentro de los Vikings, o de la afición de los Vikings, no ha disgustado demasiado. No, porque hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta que los últimos tres años en los que Nord Turner está como coordinador ofensivo de los Vikings, en ningún momento ese ataque ha sido la esencia del equipo, ni quien les ha llevado a las escotas. Más bien al contrario. Este año, lo hablábamos antes, en una estadística que es devastadora, es el único equipo de toda la NFL que no tiene ningún partido en el que su cuotras pasa de 300 yardas de pase y algún corredor llega a 100 yardas de carrera. No es un buen ataque. No hay ninguna duda. Entonces, en el entorno Viking, no hablo del staff. Que ahí sí que ha dolido. No, se han quedado. Zimmer estaba que se le saltaban las lágrimas. Un asunto casi personal. Pero en el entorno de la afición, no duele. No duele porque efectivamente no está funcionando ese ataque. Y luego es que yo creo que el problema de ese ataque es un problema que se reproduce en varios equipos de la NFL. Es el mismo problema que están teniendo los Seahawks. Sí, y los Panthers. Es el mismo problema que han tenido los Panthers. Básicamente esos tres. De los grandes. De los grandes. Y que yo resumo, a lo mejor haciendo un análisis muy simplista, en el mismo problema. Falta un running back. Para mí. Mi opinión. El problema de la línea espantosa de Seattle. ¿Por qué este año la línea de Seattle parece mucho peor de lo que ha sido nunca? Porque falta Marcel Lynch. ¿Por qué este año ha sido tan obvio que los tackles de la línea ofensiva de Carolina están jugando horrible? ¿Por qué ha faltado Jonathan Stewart? ¿Por qué están teniendo este problema tan grave los Vikings con su ataque? Porque falta Adrian Peterson. ¿Por qué? Porque son tres running backs estelares de la NFL que cierran defensas. Que obligan al front seven a mantener a los siete o a ocho y hasta nueve jugadores ahí. No, y no solo eso. A los propios tackles intentando echarle en mano y ocupándose menos de la línea. No, claro. Es que cualquier equipo que le eche narices y entre en blitz por los dos lados para intentar llegar al quarterback. Sabe que automáticamente esa jugada se va a convertir en una carrera de Peterson. Que va a correr por cualquiera de las dos puertas que quedan abiertas en ese mismo instante. En conclusión, se entra mucho menos en blitz y entonces cuando tienes un buen running back todo es mucho más fácil. Todo es mucho más sencillo. Es el mismo argumento que tuve el año pasado cuando defendí que la marcha de Blon, o digo que la lesión de Blon, era demoledora para los precios. Que al final no fue, porque fue lesionarse Blon y la línea ofensiva que ya estaba sujetada por el Fileres se acabó de derrumbar. Y todavía hay gente que dice, no, porque lo importante fue la baja del otro... Lewis. De Lewis, no chicos, no. Lewis es un buen receptor desde el backfield, es otra cosa. Pero tú lo que tienes que tener es un tío que percute y que dé miedo. Y muchas veces lo de menos es que consiga dos yardas por intento o cuatro yardas por intento. La clave es fijar al toro. Esto sí que es fijarlo en la muleta. Tú de aquí no te mueves. Y eso es lo que hace un buen running back en un equipo. Si además consigue, como Peterson el año pasado, ser el running back con más yardas de la liga, ya paga y vámonos. En los dos primeros partidos de esta temporada que jugó Peterson, jugaría bien, mal o regular, que no jugó bien. Pero fijas la defensa. Y eso lo estamos viendo. De hecho fueron los mejores partidos de brazo. La tormenta perfecta se da en Dallas. Tú en Dallas tienes una línea ofensiva, que es la mejor línea ofensiva del NFL, y tienes un running back que a día de hoy quizás sea el mejor running back del NFL. Desde luego está en la conversación. Claro. Conclusión. Ahí sí que se acabó lo que se daba. Es que cualquier entrada en blitz no es que sea... Entonces claro, tienes un Prescott que juega con una comodidad prácticamente siempre brutal. ¿Por qué? Porque es que es la tormenta perfecta de línea muy buena con running back muy bueno. Pero cuando no se produce eso, cuando tienes una línea mediocre, quien te da valor a esa línea, la única manera que tienes de dar valor a esa línea es o metes dos tightens o metes un buen running back. Y es que a partir del problema de la lesión de Peterson, todo ha sido una cuesta abajo, una cuesta abajo que está afectando a todo el equipo y que en mi opinión solo tiene una salvación, solo tiene una manera de arreglarse. Estoy enrollándome, pero es que el tema me gusta y oye, lo cuento. La única manera que tienen los Vikings ahora mismo de solucionarlo es empezar a jugar una West Coast que con Summers la pueden jugar. Porque además Asiata sí que ha sido un buen receptor desde el backfield, no es una superestrella, pero sí que ha cumplido con esa misión cuando lo ha tenido que hacer. Y Bradford en una West Coast va a moverse más cómodo que en ningún otro sistema porque él es un jugador además muy, con unas virtudes muy de West Coast. El único problema que tienen los Vikings y que es un drama es que no tienen ni un solo corredor para una West Coast. O sea, tienen a un gran Tiden, que yo creo que sí que puede jugar muy bien ahí, o sea, a Rudolf sí que puede jugar muy bien ahí, pero ni Diggs ni Patterson ni... Es que ningún otro, son todos receptores de campo abierto. Tienen un robo de cabezas muy complicado. Yo la verdad es que ahora sí que estoy muy preocupado con los Vikings, ¿eh? Yo me pongo un poco en la piel de Turner, ¿no? Y entonces ves en los tres primeros partidos del equipo, muy superior, tu defensa... Y te dicen, bueno, pero tienes que hacer que nuestro ataque esté a la altura de una defensa que te está ganando partidos sin Bridgewater, sin Peterson, con tu primera ronda de draft en la country web que todavía no ha pisado un campo de fútbol, con Jeremy McKinnon, que es uno de los pocos rimas en los que hemos podido confiar desde el Bafik también lesionado. Y claro, yo me cojo, te dejo los nombres que me dejan, me levanto y me voy. Yo te digo una cosa, él ha sido un tipo toda la vida de grandes retos, ¿eh? No es un tipo que haya huido de retos y, de hecho, él ha estado... Ya, pero es un tipo que ha tenido toda la vida de Adrian Peterson, entonces es un relativo. No, 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 ahora, hombre, en la carrera de North Turner... Y, de hecho, una de las cosas que a él, una de las cosas que a North Turner le echan en cara siempre es que él tuvo al mejor running back de una generación en su equipo durante muchos años y no le supo sacar el partido que debió, o sea que... ¿Tú crees en eso? Sí, yo lo creo. Y sí que se lo han echado en cara. Sé que se lo han echado en cara, eso es obvio que se lo han echado en cara, ¿eh? Pero a mí aquel ataque me gustaba, hablamos de los Philadelphia Eagles de... No, de los San Diego Chargers. Estás hablando de... Sí, es verdad, vale, vale. Estaba yo pensando ahora en Shurmur. No, no, estoy hablando de Tom Linson. No, 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 no. Estaba pensando en Shurmur... No, estoy hablando de Tom Linson. O sea, North Turner tuvo a Tom Linson. Sí, 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 nada, perdón. La temporada de Tom Linson, la increíble, la mejor de la historia... Toda la trayectoria de Tom Linson, del mejor Philly Rivers, de Antonio Gates cuando no tenía Facitis Plantar, él sí de verdad. Hubo un momento... En aquel equipo fue muy bueno. Vamos a ver, él hereda de Sottenheimer. Y el Tom Linson. El hereda de Sottenheimer. Sottenheimer, que además acaban de decir que tiene ahora al Zeimer. Sí, al Zeimer, sí. Él hereda un equipazo, un equipazo, que lo que tenía sobre todo era un ataque, de verdad. Es que era impresionante. Tom Linson era el mejor corredor de la liga, con una diferencia abismal. Y el mejor todo de la liga, el mejor sector, el mejor... Y el Philly Rivers era un top 5. Sí, sí. Bueno, es que no tuvo ni pies ni cabeza que él, considerado un gurú, que es lo que le ha echado a North Turner en cara siempre. ¿Cómo puede ser que un considerado gurú ofensivo, que además tiene pedigree de gran gurú ofensivo, porque cuando ha sido coordinador ofensivo sí que ha tenido buenos resultados casi siempre, cuando ha sido entrenador principal ha sido tan absolutamente incompetente ofensivamente. Sí, sí, sí. Y el problema es que North Turner ahora como coordinador ofensivo en los Vikings en esta última etapa no ha sido maravilloso. Ha sido un tipo que ha sacado un juego conservador que ha funcionado y mira que el año pasado les funcionó, pero lo dejaba ser un juego muy conservador. Lo que pasa es que eso que se decía de Turner es un poco lo mismo que se le ha ido achacando a Philly Rivers, de que tuvo ese equipo y no fue capaz. No, pero es que tuvieron a los Patriots que han generado la nueva historia del deporte americano y a Peyton Manning en delante. No, no es así. Ese equipo estuvo a esa altura quizás un par de años, pero luego no llegó a estar a esa misma altura que se le presupusiera, pero sí que parecía, a ver, los buenos años de Sean Merriman era una fuerza también en defensa terrible y quiero decir, aquel equipo no llegó a competir más que un par de años. Bueno, es que en aquel equipo estaba Junior Shaw. Sí, sí, sí. Es que estaba Junior Shaw. Y nos hemos quedado con que Junior Shaw es de los Patriots. No, no, no. Junior Shaw jugó en los Patriots los dos últimos años cuando ya estaba acabado. El Junior Shaw de verdad. Claro, el Junior Shaw de San Diego. Y lo que es un drama es que la americana durante diez años fue una dictadura. En la americana durante diez años solo había tres equipos. Pittsburgh, Indianapolis y básicamente en Inglaterra. Pero si tú miras la trayectoria de la década, la primera década del siglo XXI, estaban ellos tres. Lo dramático es que San Diego, por plantilla y por calidad, debía estar ahí. Y estuvo, aparecía, desaparecía. Un par de meses. Un par de meses, pero no estuvo todos los años, que es lo que, no nos engañemos, dio el anillo a Indianapolis, los dos anillos a Pittsburgh. Ningún estuvo diez años sin ganar el anillo. ¿Pero por qué? Porque estaban todos los años. Entonces, si estás todos los años, te acaba cayendo. El problema de este equipo de San Diego es que estuvo un par de veces. Y entonces no te da, porque hay un año ganas y otro no. Ahora, si llegas a estar los cinco o seis años a ese nivel, te acaba cayendo seguro. Yo lo que creo que eso es lo normal. Que tú generes un equipo que está en el top cuatro, cinco, tres, cuatro años, no más. Lo que no es lógico es lo que han hecho los Patriots, de estar quince años seguidos en la élite. Ellos tenían talento para estar más tiempo. Tú miras esos diez años, lo digo de memoria, hay tres Super Bowl ganadas por los Patriots. Una perdida, van cuatro. Una perdida por los Colors, van cinco. Una ganada. Una ganada por los Colors, van seis. Dos ganadas por los Steelers. Dos ganadas por los Steelers, van ocho. Y otra perdida. Y otra perdida. Y con los Packers. Y con los Packers. Y me falta otro. La perdida de los Patriots, la segunda pérdida también es en esa década o es... No, en la década te faltan la derrota de Oakland con Tampa, ¿no? No, eso es anterior. No, yo creo que es en esa época. Y luego la victoria de Ravens a Giants. Pero esa sí que es... Justo en 2000. No, esa es anterior. Ese es justo un año antes. Bueno, bien. Nos faltaba efectivamente la de... ¿Y mi Orleanza? ¿Cómo? No, pero no la de la nacional. La de Gana a los Colors. O sea, ahí solo se coló un año en Oakland. Y no vale. Porque fue también a principios de siglo y fue otra era. Realmente desde que estamos hablando... Son ellos tres. Son ellos tres. Bueno, pues lo lógico es que en esa década hubieran estado... Una vez o dos, los Steelers tenían que haber estado. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Mariano en eso. Y eso es North Turner. O sea, el Tom Linson era sobrenatural. Para mí no era Peterson. ¿No hizo la mejor temporada que se ha hecho nunca como individuo en la NFL? No, la mejor. De yardas y de recepción, suma a recepción y... No, esa fue la que hizo este chico de los Titans. No, pero Chris Johnson hizo la máxima temporada de un running back. O sea, quiero decir... Sí, tú ibas sumando las yardas y el scrimmage. Pues la verdad es que no lo sé. Creo que sí. Parece que sí, ¿eh? Sí, puede ser. Pero ahí estaba. Podría ser perfectamente. Eso es. Porque era un escándalo de bueno. O sea, era una cosa maravillosa. Tom Linson, además era un tipo simpático. Era espectacular. Era de estos jugadores que ya solamente por lenguaje físico en el campo te cae bien. O sea, era brutal. Entonces no, no le dejó escapar eso. Yo tengo dos... Esto sí que es especular. Que a la gente no le gusta, pero bueno, podemos especular. ¿Por qué no? Yo sospecho que debe tener alguna enfermedad. Es posible que no tenga nada y que esté sanísimo. Pero tú le ves a él físicamente y está desmejorado. No sé si es por el esfuerzo, el trabajo, pero está delgado. Quizá el problema pueda venir por ahí. O no. De hecho, a Cimmer se lo han preguntado en la hora de prensa y he dicho que yo sepa no. Pero eso tenéis que preguntárselo a no. Sí, lo que ha dicho Cimmer es que es un asunto personal. Y probablemente si se ha retirado por un tema médico no lo va a decir porque si no seguiría entrenando. En cualquier caso lo que nos tiene que preocupar nosotros es si los Vikings van a ser mejores o peores. Y lo otro que yo sí que sospecho que puede haber algo de tensión es con el tema Cimmer-Bratford. Cimmer ahora mismo era el coordinador de Tidens. Es un tipo que ha coincidido con Bradford en San Luis y antes en Filadelfia. No, antes no. Después. No, antes. Primero en Filadelfia. Con San Bradford ha coincidido en San Luis y en Filadelfia. Claro. Con Bradford, él estuvo en Filadelfia antes. Él estaba en Filadelfia con McNabb. Sí, sí. Pero ha coincidido con Bradford en San Luis y en Filadelfia. Sí, sí. Lo que pasa es que él viene, el sugerente es West Coast. O sea que... Sí, lo que pasa es que lleva dos años, o se pasó los dos últimos años antes de regalar aquí, con Chip Kelly. No sé si eso le... Vale para algo. Vale para algo. Quiero decir, si le ha introducido, desde luego... Sí, para tener un conocimiento de esa técnica. No solo conocimiento, sino que viendo cómo rindió San Bradford en el ataque de Chip Kelly, yo eso luego no lo intentaría. Yo lo peor... Lo peor, lo que me ha transmitido muy malas sensaciones es Zimmer derrumbándose. No derrumbándose del todo, pero sí... Sí, la ha tocado. Ya muy tocado. Entonces, yo creo que... Es que esta es la última... De la caída de los Vikings de agosto hasta aquí. Esta es como... Y lo gordo ya, ¿no? La gran piedra que pega abajo. Y justo después de una derrota muy, muy fea contra Chicago. Muy fea. Porque la derrota ya no es la impotencia de un ataque, que además se deja un touchdown en la yarda a uno en tres intentos, viendo que es una impotencia absoluta, sino que es que la defensa tuvo cinco o seis errores. Que son más propios de los... Yo creo que hay una cosa que es peor todavía. Que es que Chicago parece mejor equipo que Minnesota. Eso es. O sea, más allá de los errores puntuales, más allá de que te estampes con el ataque y tal, es que sales del partido, no solo, yo por lo menos, no solo pensando que Chicago es mejor equipo que Minnesota, que no lo es, ¿eh? Digo, la sensación con la que acabas el partido. Sino que Chicago ha jugado fenomenal al fútbol. Un equipo que no... No ha jugado fenomenal en ningún momento. Y sales de ese partido que dices, joder, es que Chicago ha jugado mucho mejor al fútbol y es mejor equipo. Y sé que no, pero, leñe, muy mal lo has hecho cuando sacas a tu rival con esa imagen. Hay una jugada que define el partido para mí, que es el touchdown de carrera, que el... el right tackle, el right tackle, para él solo a toda la defensa. O sea, no sé si os fijaste. Bueno, pues de repente se planta así, se abre así y para a todos. Y entra corriendo, pero sin nadie, no hay nadie en un tercio del campo, no hay nadie, porque se han estampado todos contra el tackle derecho de Chicago. Cuando a un equipo como la defensa de los Vikings, que hasta ahora era justo al revés, un solo defensa podía con toda la línea de los rivales, le pasa eso. Y le han corrido antes como le han corrido y le han hecho los pases que... Es que de repente muchos jugadores que nos tenían boca abiertos en todo el inicio de la temporada nos han parecido mediocres. Y yo sí que creo, igual que le han enfadado va a jugar muy bien, es la broma que hacemos siempre porque no nos lo creemos y me parece que es verdad, yo sí que creo que cuando uno está deprimido juega mucho peor y la impresión que tengo de los Vikings el otro día era de equipo un poco desangelado. Yo más que deprimido o desangelado es lo que hablamos siempre, esto es un equilibrio y si tu ataque es incapaz, la defensa acaba viniendo hacia abajo. Es que además estás todo el rato en el campo con un equipo que te corre y acabas desesperado. Ya les pasó contra Filadelfia. Y además iba a mirar el calendario, pero es que da igual que mire el calendario. Si has perdido contra Chicago, ya te da igual el rival. Tu problema lo tienes tú dentro de ti y tienes que hacer un cambio radical. Y al nuevo, repito la pregunta, ¿van a ser mejores con esta marcha de North Turner? Yo no creo que sea ni mejor ni peor, es que yo creo que van a pasar un pequeño duelo. ¿Sabes? No sé lo que dice María, no sé qué partidos son. Son Lions, Redskies y Cardenas los tres próximos que tienen delante. Mira, mi sensación es que jugando como han jugado los últimos dos partidos, no. Pueden ganar. Pero no es un problema de que hayan jugado bien, mal o regular. Es un problema también de plan de juego. O sea, el plan de juego del ataque era inviable. Eso es. Es inviable. Tú no puedes... Es que es mi misma opinión, por eso pienso que van a ser mejores. Tú no puedes hacer un plan de pases largos si tu quarterback no tiene más de dos segundos para pasar y no tienes un baffle que te sostenga eso. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo estoy convencido de que Summers va a intentar poner en el juego un plan de pase corto. Yo no sé lo que va a intentar. Yo sí que sé que va a querer cambiar cosas. Y va a querer cambiar cosas. Y solo el mero cambio tiene que hacerles ser mejores porque en ataques eran muy difíciles de peores. Muy, muy difíciles. Entonces, el otro día cazaron cinco veces en sacas a Bradford y lo tuvieron toda la tarde en el suelo. Bueno, si va a hacer con carrera, si va a hacer con doble Tyrell en protección, lo que sea, eso no va a pasar en el siguiente partido o va a tratar de que no pase. Sí, porque además yo creo, tengo la sensación de que no es un problema que Bradford jugara peor esta semana que hace tres semanas. No tuvo la más mínima oportunidad. No es un problema de que el backfield jugara peor. No, es backfield, es lo que es y no puede dar mucho más de sí en ese plan que estaban jugando. Yo sí que creo que por mucho que el cuerpo de receptores de los Vikings son jugadores prácticamente todos de campo abierto, sí que creo que se puede hacer algo con ellos. Son jugadores rápidos, son jugadores inteligentes. Yo sí que creo que se puede adaptar a un juego de pase más corto, sí lo pienso. Creo que Rudolf está jugando el mejor fútbol de su carrera y creo que la línea ofensiva es lo que es. Ahí también pienso lo mismo. Como intenten que esa línea juegue y les dé un medio segundo más, no se lo va a poder dar. TJ Clemmings y Jake Long fueron una catástrofe. Catástrofe, catástrofe, catástrofe. Fueron increíblemente malos el otro día. También es cierto que tienes toda la razón tú, que si tienes un corredor que te saca tres yardas por carrera corriendo por el medio, los tackles empiezan a dejar de hundirte el partido. Es así, es así, es una evidencia. Y no sé cuándo vuelves a Kino, pero no tienen con quién correr. Por lo tanto, es el cambio de coordinador el que tiene que traer un algo diferente. Ya veremos, pero tiene que ser algo diferente. Porque si lo mismo no les va a dar, no les va a dar. Y es así de sencillo. Es una cuestión táctica, que es que no te va a dar como tienes el equipo ahora mismo. Sí, fue lo frustrante el otro día. O sea, lo frustrante es que no buscaron otra... Porque vuelve a ser un resultado maquillado. O sea, el resultado del partido es 23. O sea, el último touchdown es un touchdown en tiempo de basura que no interesa a nadie. O sea, los únicos puntos reales de los Vikings en todo el partido fue un field goal, antes justo del descanso, incapaces de atravesar, de avanzar una yarda. Porque claro, es que esa es otra cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Y dice, Norm, macho, tienes a Siata. O sea, no puedes intentar entrar empujando ante la defensa ni de Chicago... Ni de nadie. Ni de nadie empujando con a Siata. O sea, es que fue incomprensible. Fue una frustración de no sé qué hacer. Oye, que a lo mejor Natharne se ha retirado porque dice, estoy mayor y ya no estoy para estos totes y no se me ocurre qué hacer. Por lo que fuere, el equipo va a cambiar. Pero la realidad es que en todo el partido no ajustaron. Y cualquier cambio es bueno. Y Susmur, al menos, tiene el pedigree para hacer algo diferente. Ya veremos, ya veremos en qué queda. Pero yo creo que al menos van a cambiar. Y a mí eso me parece bien porque como iban, se iban a estampar. Se iban a estampar, por increíble que parezca. Se iban a estampar viendo cómo empezaron la temporada y demás. No, nada más, yo te digo, yo tenía muy claro. Estos bikers me encantaban, no tenía muy claro. Incluso después de todas las lesiones pensaba que podían. Pero ahora mismo estoy como el Pucela, desolado. Necesito que... Y lo único que se me ocurre como aficionado, no tienen que empezar a jugar un plan. Es una huescosa. O sea, tienen que volver a jugar. Llevo todo el día pensando en los riders de... ¿Qué hemos hablado ahora de...? De que llegaron a la Super Bowl. De los riders de Ganon. O sea, lo único que pueden hacer con el equipo que tienen es jugar como jugaban aquellos riders de Ganon. Pases cortitos, rapidísimos, de 3-4 yardas, pim-pam, izquierda-derecha, izquierda-derecha, mucha protección, mucha ayuda a la línea con Tyden, un running back que es asiata que puede esforzarle a jugar como receptor desde el backfield. No sé, si Sumura hace algo diferente y le funciona, me va a maravillar porque a mí no se me ocurre. A ver si la contractual da un pelín... Un tipo que la jornada 8 no ha jugado dos días. ¿Qué habrá pasado, macho? Pues sí, que no. Lo que sea, lo que sea. Oye, os voy a decir una cosa. Que no cuenten con él en este año. ¿Qué receptor de este año, rookie, nos está dejando maravillados? Michael Thomas. Corey Coleman, hasta la lesión, estaba haciendo un temporadón. Sí. O sea, que no ha jugado nada y jugar en los Browns no te da mucha visibilidad. No. Pero sí que estaba... Lo poco que ha podido jugar, ha jugado maravillosamente. Y Michael Thomas está saliéndose en Nuevo Orleans. Claro, también se la pasa a Briz. Que no lo miento. Es que Briz está jugando de maravilla. Pero bueno, ese es otro tema. Porque además, es otro tema que tengo con Pepe. Cada vez estoy pensando peor de sin Peyton. Vamos a hablar con Rafa. Y cuando volvamos, cogemos aquí a son Peyton y le pegamos una paliza entre los dos. Que lo dejamos seco. ¿Qué te parece? Vamos a ello. Hola. Don Rafa Cervera. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues encantados de hablar contigo y de que nos cuentes un mes en Londres. Te has tirado un mes de vacaciones en Londres, cara dura. Vamos, ya podrías haberte pasado por aquí para saludar entre medias o algo. No, bueno, pero no estuve todo el mes, ¿eh? No, ya lo digo de broma. Porque además, fuiste al primer partido, volviste, pero luego sí que has estado ahí los diez días seguidos. Sí, sí, dos semanas. Has estado dos semanas. Y por lo que me contaste el otro día el teléfono, de aquí a nada te vas a México a seguir para hacer el completo este año, ¿no? Sí, 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 sí. Si no está mal de los 17 partidos que se han jugado a nivel internacional, entre las seis internacionales, todos en Inglaterra, pues he hecho 16, que no está mal, ¿no? No, no, ya te digo que no. Y vuelve ronco, veo. No, bueno, no sé. Sí, quizá, no lo sé, no lo sé, no lo creo, pero bueno. Bueno, la verdad es que hemos empezado a hablar con Rafa. No hace falta que os lo presente. Rafa Cervera ha sido director general de los Barcelona Dragons, ha trabajado para NBA, sigue trabajando ahora para NFL. ha sido el contacto de los equipos que han jugado, sobre todo ahora en el último con los Rams, de los equipos que han venido a jugar a Londres y va a estar también en México y ha llevado información de Fantasy para NFL UK. Y yo qué queréis que os diga. Pues tenemos la suerte en esta sección de NFL del diario Ash de contar con Rafa, que es, pues eso, un hombre de la casa de la NFL. Bueno, Rafa, cuéntanos, para lo que te queríamos llamar, qué se ha dicho en los mentideros. ¿De qué te has enterado en Londres en estos días? Que no se puede contar, pero que a nosotros sí que nos lo vamos a contar. Pues de poca, más que de mentideros, yo creo que es un tema de ir sacando conclusiones, de simplemente fijándose un poquito, o sea, sin necesidad de profundizar mucho, de hacer un periodismo de investigación muy grande, se pueden ver varias cosas. Primero, bueno, ya sabréis que se ha anunciado el primer partido internacional de la temporada siguiente, que los Miami Dolphins jugarán como locales contra los New Orleans Saints, todavía no hay fecha, partido interconferencia, es curioso porque uno de los pocos, o quizá el único head coach al que no le hizo mucha gracia su viaje a Londres fue a Sean Payton, que por otro lado jugó en la liga amateur de Inglaterra como coreback en el equipo de Leicester, o sea que tiene cierta gracia, y Sean Payton si sigue al mando de los Saints, que como jugaron la última semana, pues probablemente sea así, pues tendrá que volver a viajar a Londres a jugar como visitante, entre comillas, contra los Miami Dolphins. Aquí se ve una situación bastante interesante que es que un equipo al que se le concede la Super Bowl tiene un periodo de tiempo determinado para jugar un partido en Londres, es decir, tiene un partido extra o su estadio alberga un partido extra del NFL, en este caso la Super Bowl, pero el peaje es ir a Londres, que es un peaje, entre comillas, que la NFL ha ido poniendo a los diferentes equipos para ir promocionando este tipo de partidos, o sea que no sería de extrañar que en un tiempo prudencial los Houston Texans también tuvieran un partido como locales, no en este caso como visitantes en México, ¿no? Y los Vikings, ¿no? Por esa misma norma. Exacto, correcto, por esa regla de tres los Vikings también, que ya han jugado como locales en Londres. Lo que pasa es que ahora sí que los equipos pueden elegir un poco dónde quieren ir, o por lo menos pedirlo, en base al interés que tengan en un mercado concreto. Para los Texans pues es mucho más interesante el mercado mexicano que el mercado inglés, por supuesto, ¿no? Te voy a decir una cosa, el que yo más he visto quejarse de jugar en Londres, y fue el primer partido, creo, ¿no fue el primero el Giants-Vikings? Sí, 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 correcto, pero yo creo que Giants-Vikings fueron todos a regañadientes, por así decirlo, pero después la experiencia fue buena, fue positiva. Y lo único que al volver ha tenido su... bueno, ha tenido un poco ha sido Peyton, que yo sepa, pero bueno, ahora le toca repetir, ¿no? Casos curiosos, en Londres seguramente habrá, o sea, como mínimo habrá tres partidos la próxima temporada, como mínimo uno en Twickenham, que podrían ser dos, y a mí no me extrañaría que en Londres se jugaran cuatro partidos el año que viene. Como vemos es como un ejercicio un poquito de ir acercando a una hipotética franquicia que jugara ocho partidos, pues ahora ya vamos a cuatro, que es la mitad, a ver qué recepción tiene en abonos, este año más de 30.000 personas han pagado un abono para ver los tres partidos en Londres, y otro experimento que salió muy bien, pues porque luego el equipo ganó, pero que si luego pierde, entonces no sale bien, fue que los Colts se convirtieron en el primer equipo de la historia del NFL en no tener una semana de descanso tras un partido del otro lado del Atlántico, y la ecuación salió bien porque acabaron ganando a la vuelta del duelo que tuvieron con Jacksonville. Pero tengo entendido, Rafa, que fue petición expresa de los propios Colts. Probablemente, pero bueno, al final se ha utilizado mucho, no sé si haya sido petición de los, yo me imagino que sí, aunque sea petición de los Colts, al final ha salido muy bien a todos. Una cosa que no sale bien es que los equipos, todos los de la costa este que van a jugar allá, viajan el mismo, salen el jueves, llegan el viernes por la mañana, hacen un entrenamiento ligero, y no los tenemos ahí toda la semana para promocionar el evento, pero van ganando. O sea, los Rams jugaron contra los Giants, los Rams viajaron desde el lunes, los Giants llegaron justitos, justitos, de fin de semana, pero cuenta mucho para los entrenadores hecho de ganar o perder, que luego es un field goal mal chutado, ¿no? Pero bueno, cuenta mucho, por así decirlo, y los equipos ahora se han acostumbrado a viajar, pues esto solo como si fueran a jugar a Detroit, como si fueran a jugar a Wisconsin, por así decirlo, pero bueno, van a Londres y van solo con un día de antelación. ¿Ganar o perder o empatar? Oye, empatar también. A mí, lo que más me ha llamado la atención de este año... Espera, antes de cambiar de tema, quería una precisión, porque me parece muy interesante, me parece un dato enorme. 30.000 abonos para tres partidos. 40.000, más de 40.000 abonos, o sea, la mitad del estadio... Me parece una salvajada. ¿Eran las cifras que esperaba la NFL? ¿Es más, es menos? ¿Cómo está ese tema? No, no, en absoluto. Yo creo que aquí está desbordado todo... Pero vamos, es que me parece una burbada. ...cualquier expectativa que tuviera la NFL se ha ido desbordando, porque además tienes que... o sea, lo más fuerte del asunto es que tú... que la gente compra los... Estas 40.000 entradas para ver un día a los Jaguars, otro día a los Rams, otro día a los Bengals. Es decir, no es que los Jaguars jueguen los tres partidos y entonces... No, o sea, son más aficionados... A la NFL. ...el deporte, por así decirlo, que de un equipo en concreto. A mí lo que más me ha llamado la atención de este año, para bien, ¿eh? O sea, yo estaba un poco... en los últimos años un poco hastiado de los partidos de Londres. Y además, en el primer partido de este año tuve esa misma sensación. O sea, a lo mejor me equivoco porque estás viendo la transmisión de televisión y ahí el sonido no es el mismo y el ambiente no es el mismo, pero la sensación que tuve durante todo el primer partido, que ahora no recuerdo cuál fue... Jacksonville, Indianapolis. Jacksonville, Indianapolis. Es que estaba la grada en silencio todo el partido diciendo bueno, esto ni quien lo aguante. Tuve esa sensación. Probablemente luego en el estadio no sea la misma, pero sí me dio una sensación de cierto de Sanchez. El partido no fue ninguna maravilla. Pero sin embargo, por primera vez en Londres, en la retransmisión de televisión de Twickenham, sí vi un partido de fútbol americano en todo su entorno. No sé cómo explicarlo. Mi punto de vista siempre desde Londres, y he visto partidos en Wembley, es que Wembley no deja de ser un campo de fútbol en el que se juega el fútbol americano. Yo en Twickenham sí que vi que allí había un matrimonio que funcionaba, un estadio que parecía hecho para jugarse el fútbol americano. ¿Ha habido esa sensación, una separación entre qué bien ha salido Twickenham, qué paso hemos dado, o en realidad no se nota dentro de Londres una diferencia de estadio? No, yo creo que las dos vertientes tienen sus más y sus menos, por así decirlo. Lo que sí que me parece en la línea de lo que dice es que si al final hubiera una franquicia en Londres, probablemente no jugara en Wembley, ¿no? Buscaría un estadio más, estadio más de un equipo, ¿no? Más el acuerdo con el Tottenham que arranca en 2018 también es otra prueba en esa línea. Pero en cuanto a lo que dices, Wembley es un estadio muy cómodo, es un estadio perfecto en cuanto a operativamente, o sea, hacer cualquier actividad ahí es muy sencillo. Twickenham es un reto mayor, pero es muy sencillo desde que Londres entras con la boca de metro dentro del estadio, que para el tailgate famoso hay una esplanada, bueno, inmensa, ¿no? Hay una estatua de Bobby Moore contemplándolo. Y en cambio Twickenham pues tiene sus retos, tiene los retos de que o te vas 15 minutos antes de que acabe el partido o tardas dos horas en llegar a la estación, porque hay ríos de gente y solo hay tres caminos, que por eso muchos suelen quedarse y se hizo una fiesta post-partido en Twickenham, no solo pre-partido por este motivo. Anoten eso los que vayan a Londres el año que viene, los de quedarse, los nuestros, Michel, los de quedarse a la fiesta post-partido. Sí, de Rafa, perdón. Después los asientos están más cerca uno del otro, con lo cual claro hay más calor de estadio, por así decirlo. Me pasa una cosa muy curiosa, que en la línea de lo que dice Mariano, al final del partido yo voy hacia donde está la gente haciendo estadísticas, pues para recoger las estadísticas finales, los jefes de prensa de cada equipo recogen las suyas para que los entrenadores antes de la rueda de prensa vean un poco cómo ha ido el partido. Y así como en Wembley estás, pues como si estuvieras casi en el salón de tu casa, por así decirlo, recogiendo las estadísticas, en Twickenham sí que quedé totalmente imbuido de ese último drive, que por otro lado fue apasionante, el último drive de los Rams, que acabó con la cuarta intercepción de Case Keenum, pero que buscaba empatar el partido y sí que me metí mucho más en lo que ocurría. Por otro lado, Twickenham es un reto mayor en cuanto a la parte operativa, porque hay cosas que están bien, que funcionan bien, que los vestuarios están bien, pero no es un estadio que esté tan acondicionado para un evento de tal magnitud en cuanto a número de jugadores, en cuanto a material como es Wembley. O sea, las tripas de Twickenham no son tan buenas como las de Wembley. Correcto, correcto. Las tripas de Wembley son excelentes, pero las tripas de Wembley, yo no conozco los estadios nuevos alemanes, pero yo creo que las tripas de Wembley probablemente son las mejores de Europa. Claro, que de hecho es el grave problema con el que se enfrentaban, no sé cómo lo han solucionado en el partido de México. Bueno, bueno, no sé, ya veremos si te hablaré, te lo comentaré a posteriori. No, México es un reto en eso. México, por ejemplo, en cuanto a servicios de prensa, no hay una sala de prensa, por decirlo así. O sea, la gente trabaja en el asiento, en el asiento donde está mirando el partido, en el escritorio, ahí va trabajando. México, por otro lado, es un estadio que es una magnitud impresionante y con una gran capacidad también para albergar espectadores. Sí, pero va a ser un reto muy superior al de Londres, yo creo. Yo creo que en México, o sea, mirando un poco qué va a pasar el año que viene, porque si ves que ha habido muchísima publicidad estática de visite México, de que el mismo gobierno mexicano se está metido en todo esto y que él había quedado alucinado en México con el gran premio de la semana pasada, porque no había circuito en México. Cuando organizó dos mundiales de fútbol, ahora México, la gran prueba es cómo salga el partido, porque en eso la NFL va más one game at a time, más partido a partido que el Cholo Simeone. Entonces vamos a ver la parte operativa de México cómo funciona. Y es curioso que hay muchísima gente de la oficina de Londres, de la NFL, no americanos, ingleses, pues que van a ir allá a echar una mano, a poner todo, a que funcione todo correctamente. Sí, sí, pero no se cortan un pelo, porque hoy hemos publicado que el propietario de Televisa quiere que el año que viene haya más de un partido en México. Sí, y todo dependerá un poco de cómo vaya este primer experimento, pero yo no lo afirmaría al 100%, pero no me extrañaría que el año que viene tuviéramos cinco o hasta seis partidos internacionales. O sea, tener cuatro en Inglaterra y dos en México, tres y dos si las cosas funcionan en México a nivel operativo, por así decirlo, porque yo creo que a nivel de asistencia no hay ninguna duda de que va a funcionar muy bien. Incluso a nivel televisivo. Y el partido además es muy atractivo, como fue el último de Wembley, que generalmente en Wembley teníamos equipos que iban dos y seis, uno y siete, y ahora teníamos dos equipos que están luchando por llegar a los play-offs, uno porque en su división no están muy bien y el otro porque llevaba una racha de victorias importante hasta caer en Detroit. Entonces yo creo que México tiene un gran atractivo en cuanto al partido que vamos a ver y los Reyes tienen problemas ganando en Oakland, pues no les va a jugar de locales. Oye, por lo que te veo, por lo que estamos hablando, veo que lo de Alemania debe estar bastante parado, entonces. Yo de lo de Alemania no, la verdad es que no sé nada, no desconozco si hay algún movimiento, pero no, de momento no, yo no lo veo, no lo veo factible, no lo veo, no veo que hay un proceso concreto para jugar ahí. Es mi conocimiento, quizás estoy equivocado. ¿Está la NFL preocupada por la caída de audiencia televisiva? No lo sé, yo creo que no debería estarlo, porque yo creo que es que compites hasta contra el propio Game Pass, o sea, yo poniendo un ejemplo de gente, amigos míos de Wisconsin, que realizan muchas actividades con una fundación el domingo, pues ahora si no ven los Packers en directo, llegan la noche, se ponen el Game Pass y miran el partido. Entonces yo creo que simplemente el haber tantísima oferta a nivel de internet, de redes sociales y obviamente de televisión, lo que hace es que se vaya distribuyendo, pero yo creo que más gente está viendo partidos que antes, pero que el tema de las audiencias de televisión tarde o temprano tendrán que tocar un límite por esto, porque cuando eras pequeño había dos canales, había cinco y ahora hay 245. Entonces yo creo que a mí en lo personal no me preocupa y la gente en la NFL tampoco se ha visto preocupada por eso. Es cierto que los que pagan la liga, los que pagan los sueldos a jugadores son las televisiones americanas, pero yo creo que que es un enfoque que se le puede dar la vuelta bastante fácil. Es que además me ha llamado la atención porque ese mismo argumento lo dijimos aquí en privado, no en el programa. O sea, en alguna conversación que tuvimos en el periódico lo que vinimos a decir es que estamos, yo creo que no es que fuiste tú Pepe, que estoy seguro que lo que está pasando es que hay gente que está dejándolo de ver en la televisión y lo empieza a ver en el Game Pass o por internet. Creo que además es una suma de todo. Porque además yo creo que es una cosa que está pasando en todos los deportes, en todos los países. En todos los países, en todos los deportes y sobre todo los que están en la cima, son los que más pasan. La gente está preocupada también que si se ve menos fútbol, el otro día lo hablábamos en privado, tampoco vamos a poner datos aquí, sobre pinchazos de partidos de la liga española de fútbol. Es para llevarse las manos a la cabeza, en algunos casos. Pero ¿eso significa que la gente ve menos fútbol? No, no lo significa. Todo el mundo ve el Madrid, todo el mundo ve el Barça, ahora todo el mundo ve la Leti, todo el mundo ve el Valencia, todo el mundo ve el Bilbao, cuando estás en la absoluta cima, claro, todo año, los años cambian, los años hay más o menos, este año, yo creo que es una suma de todo. Primero, estoy con Rafa en el sentido de la gente, el Game Pass, los streams, es obvio, es obvio, compites más, pero además este año los Cubs, que ahora mismo hay una fiesta en Estados Unidos con los Cubs, que es increíble, las audiencias de béisbol en octubre están siendo nivel NFL. Algo imprensable, están siendo nivel NFL. Las audiencias de la CNN este año han aumentado un 90% por el tema de la lucha entre Hillary Clinton y Donald Trump. No sé, es todo, ¿no? A mí me llamó la atención mucho un dato que diste el otro día, que era no sé cuál de los partidos de las series mundiales, casi alcanza o estuvo en las mismas cifras que el partido entre, no sé si eran los Packers y... Chicago Packers. No, 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 era el Packers fan. Era el Packers. No, 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 el anterior, el anterior, el de la semana pasada, el de la semana anterior. ¿Y ante el Arizona, puede ser? No, lo que me llamó la atención es que era un partido no de Sunday Night, sino era un partido de los de las 7. Sí. Entonces, dices, ¿a qué nivel está la NFL cuando está disgustada porque un partido de series mundiales casi tiene la misma audiencia que un partido de los de la 1 de la tarde de ellos? Pero eso fue hace dos o la semana pasada. Esta semana sí que ha ganado el quinto de las series, sí que ha ganado a todos los de la NFL. Pero insisto, la fiebre de los Caps, sí. Bueno, y con el drama de que perdían 3-1 y tenían que ganar. Claro, no hay duda. Rafa, yo quería hoy aprovechar otra cosa, porque siempre que hablamos contigo de Londres hablamos de este tipo de cosas más genéricas, de dónde va a ir, de la NFL y tal, pero tú has estado durante 10 días conviviendo con muchísimos jugadores de la NFL. A mí el otro día en el artículo que nos mandaste ayer me llamó la atención, hablabas de, bueno, de un mito de la NFL, pero hacías, en esas 5 cosas que pienso, hacías un comentario de Cousins que lo dejabas ahí colgando, pero no insistías. Y yo dije, cuando vuelvo a hablar con Rafa me tiene que decir por qué tiene tan buena sensación de Cousins y que nos cuentes algunas de las mejores anécdotas que te ha pasado en estos días. Bueno, yo primero creo que la NFL se ha mantenido, o ha mantenido ese caché tan bueno, por así decirlo, gracias a sus corebacks, y esto lo hemos hablado mucho, o sea, ha habido casos muy negativos de, pues, bueno, no vamos a entrar aquí, pero muy negativos de jugadores, violencias domésticas, drogas, positivos en controles, etcétera, pero los corebacks desde la época de Roger Stoback, de Bob Grissey, de Frank Tarkenton, de toda aquella gente, pues fueron los que mantuvieron a la NFL la imagen, por así decirlo, de la NFL. Y después eso se traduce a Dan Marino, a Boomer Esayason, a Joe Montana, a John Elway, muchos además con hijos, con enfermedades graves, lo cual les acercaba más a la gente, los hacía más humanos, Jim Kelly, Doc Flurry, etcétera. Y después nos vamos a la siguiente generación, pues donde están, pues quizá Aaron Rodgers, Tom Brady, Peyton Manning, y perdón que me dejo gente por ahí, pero bueno, pero justo los del famosísimo draft, el famoso draft de Andrew Locke y compañía, pues que estaban Ryan Tanage en la primera ronda, RG3, etcétera, pues al final esa generación, con Russell Wilson, con Kirk Cousins, con Andrew Locke, yo creo que siguen llevando esa bandera de la NFL, de una NFL accesible, amiga, preocupada por los demás, etcétera, y Kirk Cousins, pues no solo se ha ganado la titularidad de Washington, sino un jugador que quizá físicamente no tiene el potencial de Andrew Locke, pues un jugador muy muy inteligente, o sea, si yo jugara en defensa contra Cousins, no le mandaría nunca a Blitz, porque sabe leer muy bien las coberturas uno a uno, y es cuando de verdad te quema, por así decirlo, ¿no? Pero no solo es eso, es la accesibilidad, es la manera de firmar los autógrafos, de sonreír a la gente, etcétera, y mientras este grupo de coreback se mantenga así, y ahora tenemos, pues no sé, a Prescott, a toda una serie de gente que tiene que entrar en ese grupo y coger el relevo de los Rodgers, Brady, de toda esta gente que lleva un poco, por así decirlo, de salida, pues la NFL se mantendrá sana, porque así como, no sé, en el béisbol quizá son los pitchers, pues en el fútbol americano son los corebacks los que llevan esa bandera, ese estandarte, por mucho que JJ Watt sea JJ Watt, pero que es un poco como funciona. Y es nada más eso, me impresionó sobre todo la actitud de Kirk Cousins, de que estuvo en un viaje de promoción en verano, y viene el presentador de Sky, y lo saluda, y lo primero que le dices, oye ¿cómo está tu familia? Pues no sé, no hay muchos deportistas que tengan esos detalles, ¿no? Y este, pues los tiene como los tiene Ando Loco, como los tiene Russell Wilson, ¿no? ¿No te parece, cambiando un poco de tema, Rafa, que la NFL que cuida estas cosas hasta la extenuación, debería, no digo dar un toque, que cada cual es muy libre, faltaba más, pero hablar con los comentaristas de las televisiones que vayan a retromitir los partidos de Londres el otro día, Aaron Lynch, que es uno de mis, de verdad, comentaristas favoritos, de los que no son estrellas, de no Collinsworth, no Troy Aikman y demás, me parece de los mejores, de los que está a punto de dar el paso para entrar en uno de los programas del Prime Time. Espectacular, es muy, muy bueno. Es que a mí me encanta, pero oye, que ya son muchos años en Londres, muchas veces ha ido la NFL ahí, y es obvio que la gente que va al estadio sabe de NFL, que esté durante la retransmisión con comentarios de niños pequeños casi, de tratar de niños pequeños a la afición europea, en el sentido de si entienden esto, si no, si no saben cuándo. Es que lo has ofendido muchísimo. A mí no es como ofenda, ¿no? Pero con el cuidado que tienen para estas cosas, tú estás escuchando, yo estaba escuchando en el League Pass, y además, no lo suelo hacer, porque me gusta tuitear cuando veo un partido, pero me pareció tan tonto, y además de un tipo que admiro tanto, que lo tuiteé. Y chico, es que, lo que dice Mariano, había muchísima gente como yo poniendo de hombre, por favor, macho, que llevamos muchos años viendo NFL para que nos vengas con estas, ¿no? Sí, como en México, o sea, el público que vaya al campo en el estadio azteca son tan expertos en fútbol americano como los que puedan ir a ver a los Texans o a los Raiders en Oakland y en Houston, ¿no? Eso es muy importante y, sobre todo, bueno, tal es el conocimiento que tiene Inglaterra y tal es el seguimiento que justo da un giro de 180 grados, así lo habíamos comentado aquí, hasta la propia web de la NFL en el Reino Unido, pues centrándose más en cuestiones técnicas, en vídeos y dejando un poco ya el tema de enseñar a la gente de qué va este deporte, digamos, 10 años y 10 años que los 40.000 personas que van ahí a los tres partidos saben de fútbol americano Saben cuándo chillar y saben cuándo callarse y saben todo perfectamente No, no, es que fue, no, sí que fue, ha sido sonotable Sí, pero bueno, también es un, o sea, supongo que esto habrá pasado más veces con más deportes en, porque es un poco la personalidad del americano, ¿no? Tiende a eso, a que en el momento que les saca de su frontera piensa que el mundo es, no, pero una parte No, 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 pero si pasa al revés, cuando van a jugar los equipos de fútbol europeos allí en verano y estás viendo la transmisión y te da un poco de vergüenza ajena también a veces, como, es que aquí no saben lo que es una portería, no saben lo que es un corner aplaudir, hombre, no me fastidies, pero tiene una liga MLS allí que ya tiene más gente que antes en la italiana, ¿no? Yo lo puedo entender, el primer partido en Londres yo estuve allí y además no comparto lo que se dijo, porque los comentarios que hubo en la prensa y en la americana, la gente no sabía cuándo aplaudir, yo estuve en aquel partido entre los Giants y los Dolphins es hace 10 años y todo el que estaba ahí había visto bastante fútbol americano Entre todas las cosas porque era gente heredera de la NFL Europa, era gente que llevaba viendo años el fútbol en las televisiones de sus países y ahí se juntaron todos los fricazos más grandes de la NFL de Europa en aquel primer partido, si fue una peregrinación como si hubieran nacido en Londres, claro, tampoco, entonces, me acuerdo, yo estuve en la rueda de prensa de Koglin y Koglin se quejó ahí en la rueda de prensa, además, la gente no se había dedicado a aplaudir, y dices tú, vale, yo entiendo que va a ser el primer año porque llegas a un sitio nuevo y tienes que decir tus tonterías y, oye, pero 10 años después no viene a cuento, y menos que es un poco lo que dice Rafa, el otro día dijo Rafa que me llamó la atención, o sea, cuando en un futuro debería estar en el Hall of Fame el que ha organizado todo y la mente pensante de todo el desarrollo que se es verdad, entonces, cuando se está trabajando a ese nivel, yo creo que lo que hay que hacer es valorar ese trabajo y dentro de ese trabajo está todo ese público que va a todos los partidos nuevos. Y lo que me comentabas, anécdota, es que es muy curioso porque yo pregunté, un tonto de mi pregunta, ¿y por qué no vienen los Seahawks? ¿y por qué no vienen los Packers? Y los equipos locales, los que juegan como locales, por ejemplo los Rams, hasta que no tenga un estadio construido en Los Ángeles, no está acabado el estadio, tienen que salir a jugar un partido fuera de Estados Unidos, sea Londres, sea México, pues no quieren que vayan equipos potentes porque entonces pierden esa categoría de locales, porque el público sigue la NFL y pasó en Twickenham, que había más aficionados de los Giants que de los Rams. Yo soy Jay Fisher y en el último drive, cuando tengo que anotar para empatar, el público chilla tanto, pero chilla tanto, que el right tackle de los Rams hace un false start, pues puntos suspensivos, está claro que la gente domina perfectamente el juego, también en Londres, y es curioso, me quedé bastante impactado de que los Giants tengan más seguidores en Londres, por lo menos de los que han ido al campo, que los Patriots o los Cowboys. Y ahí hay un poco Eli Manning y aquellas dos Super Bowls, que la gente que va es la gente que empezó a ver fútbol americano cuando aquel drive de Eli Manning para acabar con la imbatibilidad de los Patriots. Yo sabes también lo que pienso y lo he pensado siempre, hay mucha gente que es de los Giants no por sus títulos, digo en Europa, sino porque el viaje de peregrinación a Estados Unidos más fácil para ver fútbol americano es a Nueva York. Y entonces yo conozco a mucha gente que solo ha visto un partido de fútbol americano y ha sido de los Giants. Algunos de los Jets, pero la gente tiende más a Giants. Entonces yo sí que pienso que uno de los motivos es eso, que es el partido que mucha gente ha visto en Estados Unidos. Pero lo que apunta Rafa es fantástico. Claro, como los Jaguars van a querer perder un partido en casa para jugarlo a Londres y encima les pones, qué sé yo, contra los Steelers y si te llena Twickenham de 80.000 aceleros y es que juegas 10 partidos fuera de casa ese año, no, ríete. Es que es verdad que es una, entre comillas, putada gorda. Sí, está claro. Y ahora una de las cosas que se hablaba, no sé si vaya a ser o no, es que quieren que los Jaguars se vayan enfrentando uno a uno a sus rivales de división. O sea, que probablemente tengamos a Tennessee el año que viene en Londres, ¿por qué? Pues para ver también probando esto, ¿no? De sus partidos con la división, ¿no? Ni hipotéticos, el London Jaguars, cómo iría ese viaje y cómo iría esto. El comisionado Roger Godel habló abiertamente de que están de verdad haciendo, dando pasos hacia poder tener una franquicia en Londres y lo que más le preocupó, o lo dice que lo que a él más le preocupa es que esa franquicia sea competitiva. Y bueno, pues son los pasos que en estos momentos se están dando, pero que no nos extrañe que ahora vayan probando ese duelo divisional, que empezaron los Colts y que el próximo pueda ser, pues probablemente Tennessee, que nunca ha ido a jugar fuera de Estados Unidos. O sea, que tenemos un 6 Dolphins y un Jaguars Tennessee. Es broma, es broma, Rafa. No, no, vamos, yo te digo una cosa. Si lo de los Jaguars es bien fácil. Gas Brasley a la poquete de la calle y ya verás... Y empiezan a ser competitivos al instante. Y empiezan a ser competitivos un minuto después, no me fastidies. Ahora, los Giants sí que una de las cosas que hace un gran esfuerzo a la oficina de Londres, de la NFL, es buscar que el equipo local sea recibido como local por los aficionados, pues poniendo banderas del equipo en el estadio, trayendo las cheerleaders, etcétera, etcétera. Pero es curioso que este año, con el único que lo sentí yo, que no era artificial, fue con... Los Bengals. Es curioso que los Jaguars, con lo nefastos que están siendo este año, que yo no me lo esperaba que les fuera a ir tan mal, que el público de Londres también reconozca ese esfuerzo que están haciendo por ir cada año. Que sí, que contra los Colts, sí que en lo que dijo Mariano es cierto, el partido fue bastante insulso hasta el final, hasta el último cuarto, pero ahí que sí que se volcó la gente a apoyar a Jacksonville, mientras que en el duelo entre Redskins y Bengals está bastante dividida la afición. Claro, es que es normal, si te los traen todos los años, el que ha comprado el abono, el que ha ido todos los años y ve todos los años a los Jaguars, es lógico que les coja cariño, es lo más normal del mundo. Ah, pues fíjate, yo por televisión tuve la sensación de que había más gente de Bengals que de Redskins. Sí, bueno, había 3.000 personas que vinieron de Cincinnati al partido. ¡Ponlo! O sea, que sí que había más, pero que cuando atacaba uno, cuando atacaba el otro, pues oías gente a gritar, oías, o sea, bueno, que estaba más dividida, por así decirlo, la afición que el día de Jaguars Colts, pero sí que los Bengals sí que eran locales de 3.000 personas. Es que estaría guapo que se convirtiera el partido de Londres en una peregrinación de americanos. No, pero es que eso me ha dicho... Una anécdota buenísima. La NFL, una de las cosas que fue un gran acierto, normalmente antes para animar el partido, calentar motores, se hacía el día anterior en Rigen State, que esto se sigue haciendo por el tema comercial y todo esto, pero quitaron la de Trafalgar Square y alquilaron una casa como si aquí en Barcelona se alquila la casa yo, la casa de Gaudí, o la casa de las Punchas, o lo que sea, no sé en Madrid, cuál sería un edificio paralelo, por así decirlo, y le llamaron la NFL House durante dos semanas y había ahí durante toda la semana diferentes actividades. En la noche ibas y veías Jerry Maguire o veías Rudy y el sábado hacían la gran promoción del partido con jugadores de los dos equipos, con cheerleaders, con estrellas de los dos conjuntos que se iban a enfrentar. Y bueno, lo que es curioso es el buscar este ambiente, por así decirlo, ir probando cosas en la misma ciudad. Entonces, en una de estas NFL House estaba un señor ahí, antes del segundo partido, del de los Rams y los Giants, y me dice, había una serie de cascos expuestos, y le dije, pues estoy muy molesto porque no está el casco de los Bills ni está el casco de los Browns. Había, yo creo que, 18 de los 32 cascos. Y le digo, pues ¿por qué usted es de Cleveland? Dice, bueno, sí, soy de Cleveland, me caen bien los Bills, pero también... Y digo, pero ¿y qué hace usted aquí si no juega ni los Bills ni los Browns? Y dice, bueno, es que he venido con los amigos de Nueva York, que hemos hecho un viaje por Europa, y pues primero fuimos a Ámsterdam, y el colofón del viaje por Europa era ver el partido de fútbol americano en Londres. Claro que sí. Ahí lo tienes. Entonces, yo creo que dices que se va a convertir, o sea, Londres, que no necesita ningún reclamo Londres para llenarse turistas, pero que no le viene mal que se hagan este tipo de partidos para que el americano de turno, pues se decida cruzar el charco y visitar Inglaterra y el resto de Europa. Oye, te digo, nos pasa a todos. Acabas en Estados Unidos haciendo un viaje, y si encuentras un sitio que tienen de menú, tortilla de patatas, dices, ahí me meto. No entro yo ni a punta pistola. Sí que entras, aunque solo sea por curiosidad, a ver si es tortilla y si es patatas. No me conoces. Yo voy, de hecho, me pasó. Ir por Nueva York y ver un sitio que ponía paellas, y le dije yo a mi señora esposa, cruza inmediatamente al otro lado. No me meto yo en Nueva York en un sitio de paellas, así me maten. Puestos a decir estas tonterías que decimos siempre en este programa. No contengo yo amigos que se fueron a estudiar a Estados Unidos y volvieron casados con una española de allí. Bueno, yo me casé con una de cagas de un arcea en Madrid. ¿Lo ves? Eso tiene su principalista. La cabra tira al monte, macho. O sea que vienen aquí de vacaciones a ver fútbol americano. Ah, lo decía mi abuelo. Las vacas del país. Rafa, es que aquí desmadramos de vez en cuando. Oye, ¿qué expectativas tienes y tiene la NFL ahora mismo claras para el partido de México? ¿Están asustadísimos ante la que se viene encima? ¿En qué sentido? En el sentido... No, 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 yo creo que se ve con optimismo, obviamente, pero bueno, es un poco miedo a lo desconocido, por así decirlo. La gente compara o habla de que el partido de los Cardinals y los 49ers en el estadio azteca, pero no podemos olvidar de que el partido fue más un parche a un problema de estadio que tenían los Cardinals cuando pasaron de jugar en el estadio de la Universidad de Arizona State, a donde juegan ahora. Entonces, bueno, yo creo que un poco de respeto, por así decirlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, os había comentado si querían que fuera, me dijeron que no, y al final dijeron, hombre, sí, porque no sabemos de los voluntarios cuántos hablan inglés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, que un poquito de... Bueno, como cuando vas a correr una maratón por primera vez, o cuando vas a enfrentarte a un poco a lo desconocido, pero bueno, yo creo que este miedo también lo habrán tenido desde el primer partido de Londres y que tiene que pasar, y yo creo que irá bien. Yo creo que el NFL, en esto no escatime en esfuerzos ni en llevar a la gente suficiente para garantizar que las cosas funcionen. Pues, Rafa, yo creo que quedamos citados para la vuelta, es el 11 de noviembre, es el partido, creo. Dos semanas, ¿no? 21 de noviembre, es por la noche, que además es festivo en México. Es el Monday Night, pues quedamos citados, ya me imagino que ahí volverás esa misma semana, difícilmente podremos hablar. Y, no, no, desde aquí pido disculpas a los lectores, porque el martes volaré y no podré escribir, entonces esa semana la columna la haré el miércoles, si me das permiso, Mariano. Hombre, claro. Pero si no, no, me voy el domingo y vuelvo el martes, o sea, es como viaje relámpago totalmente. Bueno, pero es un viaje corto, tú no te preocupes. Entonces, si queréis el miércoles mismo, yo, lo que vosotros queráis. Pues, hombre, encantado, te llamamos y ya, porque ahí sí que... El 3 de noviembre, víspera de Thanksgiving, que no está mal. No, ya te digo que no. Para mí, Navidad, en cuanto a NFL se refiere, de verdad. O sea, sí, es que el puente de acción de gracias entre la NFL, que es maravillosa desde el jueves, el viernes y el sábado, que es la última jornada del fútbol americano universitario, y la que te ponen el domingo, para mí es Navidad. Acción de gracias en el fútbol americano, lo adoro, lo adoro, de verdad. Nosotros en casa todavía comemos el pavo y todo, invitamos a algún americano que está perdido por aquí, por Barcelona, o sea que... Sí, es verdad, que luego me las conto varias veces. Y, por cierto, hablando de un fútbol americano universitario, impresionante. En Londres tienes un canal que puedes ver tres partidos cada sábado. Sí. Y qué barbaridad, ¿eh? Hay un Wisconsin-Nebraska por televisión, obviamente, que se decidió en la prórroga. Sí. Y yo... Me encanta el NFL, pero desde luego vaya, vaya espectáculo. Es que a nivel de folclore, a nivel de folclore, el fútbol americano universitario, para mí, a nivel de folclore no hay nadie en el mundo del deporte que les iguale que el fútbol americano universitario. Es la liga folclórica por excelencia. Coros y danzas. Sí, es lo que ya sabes. No, lo digo en serio, lo digo en serio. Yo es que la adoro, la adoro esa competición. Te lo he dicho mil veces. Yo cuando en un estadio se te ponen los pelos de punta porque en Pittsburgh cantan Sweet Caroline, ya a partir de ahí ya soy el tío más feliz del mundo. Si de mí dependiera, yo en los partidos de fútbol americano universitario no lo vería el partido. Pondría el cachondeo de un resumen de los mejores cachondeos de cada estadio. Me parece, te pone los pelos de punta. Igual que te pasa cuando... Estoy aquí aguantándome para gritar ¡Jabril! Igual que pasa cuando vas a un partido de Liverpool, que lo que estás deseando es que los prolegó menos. Luego lo de después ya veremos. Pues es que creo que tiene fútbol universitario porque luego me pongo contigo y dices tú vamos a ver o ve qué tal, no sé cuánto. Y como siempre tengo la sensación de que hay tres muy buenos, es como ver partidos de superhéroes, ¿no? Es como ver un partido de la Marvel. Hay tres, uno que vuela, uno que lanza telarañas. Y otro que corre. Y otro que corre. Y 19 tíos que miran para ellos. Eso, 19 malos que no hacen nada. Perejía, ¿eh? Ahora tengo... No, 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 no creo que haya nadie que te discuta que el nivel de fútbol americano del universitario está a años luz de la NFL. Es que es así además. Pero es diferente y atractivo a su vez porque ves cosas que no ves en la NFL que está bien, que es atractivo. Bueno, yo es que no es atractivo, es que a mí me absorbe la vida. O sea, los sábados... ¿Para qué voy a contar aquí mis miserias? Pero vamos, es que yo los sábados del último fin de semana de agosto hasta el primer fin de semana de enero no quedo ni salgo ni hago nada. Si sumamos que el domingo tampoco. Bueno, eso lo hago ya profesionalmente. Bueno, y antes también. Y si no también. Conclusión, nosotros lo que tenemos son unas mujeres que no nos merecemos. Ya lo he contado varias veces. Gracias a mi pasión por el fútbol americano, mi mujer se ha sacado tres carreras. Claro. ¿Que te parece poco? Le he hecho un bien a ella y a la humanidad en general que se está aprovechando de todo su conocimiento. Imagínate, gracias a mi pasión por el fútbol americano. Bueno, Rafa, un abrazo muy fuerte y quedamos emplazados para dentro de prácticamente nada. Muy bien, muy bien. Pues hasta la próxima. Abrazos, Rafa. Hasta luego. Adiós. Ahí tenemos. Tenemos que ir a Londres. Hace tiempo ya... ¿Hace cuántos años que no voy? Que páguelas. Claro. Claro. Yo no hace mucho. No mucho que fui a Londres, pero... Yo podemos alquilar una barca en el retiro y a ver si a base de remar llegamos al puerto de... Anda, mira el Big Ben. Sigue remando. Mira la Noria. Vaya. ¿Qué querías atizar a Son Peyton, dices? A ver. Yo quiero atizar. No, la verdad es que empiezo a... ¿Cómo vas a pegar a Son Peyton, hombre? Con lo que está haciendo este año. ¿Tú crees que D.R.U.B.R.I.S. es uno de los mejores quarterbacks de su generación? Pero hay alguien que no lo crea. Entonces, ¿qué te parece que no se metan ni en playoff? ¿A quién le echamos la culpa? A la defensa. ¿Y qué tiene que ver Son Peyton en eso? ¿En la defensa? Sí. Pues tiene su parte, pero no todo. Pero también tiene su parte de culpa en el ataque. ¿Cuántos coordinadores defensivos han pasado por ahí? Cientos de millones. Mira, en ese equipo es obvio. Desde que ganaron la Super Bowl, ahí no hay un plan. En un primer momento... Si hay un plan, pasa para 900 yardas. Y que nos cojan los malos. Y claro, llegan los malos y te cogen. Tardo o temprano. Sí. Entonces, yo la verdad es que es un tipo que tenía siempre eso, el gran gurú ofensivo, tal, no sé qué. Y al final lo que acabas pensando es, hay el bueno Briss, le dan la bola, hace lo que le da la gana. Y Peyton era el aplauso desde la banda. Empiezo a no tenerle tan en estima como le... Vamos, hubo un momento que nos parecía... Vamos, cuando estaba a punto de ir a los 49ers, nos parecía que era la solución de todo. A ese punto quiero llegar yo, a ese punto quiero llegar yo, para mí fue un quemazón que no llegara a St. Peyton o a los 49ers. Porque tengo la sensación, o sea, no se la olvida entrenar. Y para mi gusto sí que es un gurú y sí que me parece, me parece un entrenador como Dios manda. Además, creo que es de los que sabe llevar el vestuario, no solo en el tema táctico, sino en el tema personal y demás. Y además, lo que significa para la ciudad, lo que significó en su día. A mí es un peito mega inmude. No, no, si caer bien nos caer bien a todos. Bueno, no, no, correcto, hablemos del otro. Pero llega un punto en el que ha pasado la curva. Y los Saints han pasado la curva. Los Saints ni se reconstruyen, ni pierden, ni ganan, ni se meten en playoff, ni son relevantes más que tres chispazos al cabo del año. Y llevan demasiado tiempo así. Llevan demasiado tiempo así como para pasar por encima de quien merece ser castigado. Castigado, entre comillas. Si bien sea Loomis el general manager, bien sea Peyton, bien sea Brice, bien sea la defensa, bien sean los coordinadores ofensivos, sea la ciudad, sea el estado entero. Por eso, cuando surgió, no el rumor, porque hay veces que hablamos de rumores, pero en este caso se confirmó por tantas fuentes que no es un rumor. Que estuvieron negociando las tres partes, no dos, las tres partes, San Francisco, Nueva Orleans y Peyton. Los tres estaban de acuerdo. Lo que no se llegó fue al precio. No se llegó al precio que todas las tres partes querían y por lo tanto el estatus quedó así y se le renovó. Para mi gusto, perdimos un poco todos. Creo que perdió Nueva Orleans, porque creo que el equipo tal y como está concebido no está para pelear. Esa sensación tengo. Y empezando con otro entrenador, con otra era y tal, ya veríamos, puede que para peor, no lo sé. Pero al menos habría sangre nueva, sin ningún género de dudas perdió San Francisco, que es quien más ha perdido en todo este asunto. Pero también pierde Peyton, porque no es lo mismo coger un proyecto de nuevo, empezar de cero, tal, 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 que perseverar en tu mismo equipo. ¿No crees que cuando se retire Drew Brees, o se vaya este año, si es que se va de los seis este año, lo va a poder hacer igual? No, era que el Rey no fue el año pasado, creo que se va a quedar. Y de la misma manera que decimos esto, sabemos que hubo conversaciones para subir a por el número uno del draft, por parte de los seis, lo que en mi opinión, porque creo que Sean Peyton sí es de los sensatos. Y era por Weiss. Aunque fuera por Weiss, lo que era seguro, para mí, en mi opinión, es que Brees se iba a los Jets, o a donde fuera, pero se iba. Porque este tío no es un loco de estos de sentar a un jugador tres años en la banda, porque es un tío sensato. La pregunta es, ¿se puede ir a otro equipo o hacer esa reconstrucción? Ahora sí puede hacer la reconstrucción de los seis, porque con la renovación yo ya no veo la posibilidad que hubo este verano de irse a los 49ers en ningún lado. Yo empiezo a pensar, a ver, si hacemos una separación brutal entre el puesto de General Manager y el puesto de entrenador, y entonces decidimos que el General Manager de los Saints, no me ha dado una recuadra de nombre, Mickey Loomis, no se habla con Peyton, y él hace lo que le da la gana, y Peyton coge lo que le da, me lo puedo creer. Porque mi sensación desde hace mucho tiempo es que Peyton hace lo que le brota con lo que le dan, y eso es lo que parece. Y no es un problema de los últimos dos años, es un problema que hay que remontarse prácticamente al año siguiente a ganar el alillo. Y si lo piensas, es un problema que ya estaba antes, que es lo que yo insisto siempre. Los Saints toda la vida, o sea, Drew Brees en los Saints toda la vida ha hecho partidos de 400 yardas para perder toda la vida. Hay un punto de inflexión, que es el año que ganan el anillo, que además es el año en que corren más, lo hemos hablado mil veces. Y tiene una mejor defensa. Sí, y tiene una mejor defensa. Ya veremos por qué. Ya vimos por qué. Ya vimos por qué. Eso, a la gente de los Saints le duele mucho, pero no va a dejar de estar siempre ahí. Sí. Cuidado, está en una defensa oportunista, yo no he visto conseguir más intercepciones, conseguir más fumbles, aquello era de locos. O sea, que ese año funcionó. Pero tú ves toda la trayectoria de Peyton en los Saints durante todos estos años, y lo que has visto es, un cuarto va pasando para 400 yardas todos los partidos, muchas veces para ganar, y otras muchas para perder, sin que hubiera mucho, nada mucho más claro. De hecho, hubo un momento en que pensábamos que iban a ganar el anillo, y para mí eran los favoritos al empezar la temporada, porque iban a jugar con tres safeties con Bob Ryan, y iban a reinventar la defensa agresiva, tal, no sé qué, y otra vez iban a ser. Aquel año creo que acabaron con récord negativo. Pero sí, Bill se hizo no sé cuántos partidos de 400 yardas. Entonces, la sensación que tienes, visto esa trayectoria, eso es un poco lo que pasa con Fischer. Cuando ves la trayectoria entera de Fischer, y te quitas de qué me pasó a mí, de estar en los tres años en que los Titans fueron la pera, y ves toda la trayectoria, ves que aquello no chufla. Tú ves toda la trayectoria de Peyton con frialdad, y quitando el año de la Super Bowl y un par de años, en ese momento que fue el momento dulce del equipo, ves que los problemas han sido siempre los mismos, y que nunca ha tenido ninguna capacidad de solucionarlos. Es más, lo que se ha visto casi siempre es una falta de proyecto brutal. Porque es que al final tú estás pensando en eso, y es Briss con el Titan, con Jimmy Graham, otro año con Colston, pero siempre es Briss con alguien. Eso no es. Eso no es. Es más, cuando hacemos esa reducción en los Packers, que a veces nos pasa, enseguida borramos, pues no, no puede ser, algo más tendrán. Pero esa reducción muchas veces nos pasa con los... No, es que ahora es Aaron Rodgers con Nelson. Pero es que hay veces que pasa, y enseguida Green Bay encuentra soluciones para que no sea eso. Pero es que no tenéis la sensación que los Saints sí que ha pasado eso durante muchos años. Y eso es un mal entrenador. Yo creo que es un proyecto agotado. Pero no estaba agotado hace 10 años que tenía el mismo problema. No, pero no tenía el mismo problema. Porque Briss tenía 30 años, no 39. No, no es lo mismo. Y este equipo, tienes tu razón, no fueron muchos años, pero sí que hubo 3 o 4 años. Sí, esos 3 o 4 años. Pudieron ganarlo los 4 años. A veces ganas, a veces pierdes, pero no fastidies. Yo lo que veo es que es un proyecto agotado y que eso acaba con todos. Y acaba con el propio Peyton. Me hubiera gustado verle en otro contexto. Empezar a ver en otro contexto. No sé si quizás... Probablemente es por lo que estéis diciendo, porque a lo mejor los corredores de FC tampoco han ayudado y tal, pero también ha habido ciertas selecciones de draft que se suponían que iban a ser muy importantes, como Perdi, como Bacaro, y se han quedado un poco el mínimo. Que a lo mejor es porque están mal entrenados. Y yo no digo que no. Que les ha ralentizado esa reconstrucción desde la defensa, que es lo pío que han tenido que hacer. Y ya se han pasado los mejores años de Briz. Bueno, esto nunca va a pasar porque Briz se va a retirar arriba, pero sí que no les va a dar tiempo a reconstruirte cuando vayan a tener que volver a reconstruir otra vez el ataque. Entonces sí que yo también creo que te van a tener muchos años. Yo es que lo que estoy con Mariano es que nunca jamás ha sido un buen entrenador defensivo. Nunca. En sus equipos jamás ha funcionado la defensa y ha ido cambiando de coordinadores defensivos. Normalmente a gente estelar... O sea, él nunca ha tenido coordinadores defensivos debajo del radar. Ha tenido gente estelar ahí en los años de Greg Williams, los años, ¿verdad? Sí. Y no, no han acabado de funcionar y él tiene que asumir la responsabilidad de esa parte. Y yo no tengo duda de que tiene parte de responsabilidad. Mira, tú ves su trayectoria allí y tienen nada más llegar muy bien, luego 7-9-8-8. No miro las... Tiene los tres años buenos. Gana la Super Bowl. Pierde en Wild Card en el famoso partido contra... Seattle, ¿no? Creo que ese es el año 2010. No, no, sí, 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 sí. Y luego el año siguiente con un 13-3 tiene... pierde en división. Desde entonces 7-9. Otra vez 11-5. Pierde división. 7-9, 7-9. Y ahora está 3-4. Oye, tal vez sí que es un... un proyecto acabado pero a mí me parece que tiene tres años y que todo lo demás es siempre un poco lo mismo. De verdad, sí que tengo esa sensación. O sea, no me parece que el equipo de 7-9 con Brees, Reggie Bush y Colston fuera... Es el año de... Es el año rookie de Reggie Bush, ¿no? Es el año rookie de Reggie Bush. Después Brees, Thomas, está Colston siempre, Jimmy Garajan, Colston. No sé, me parece que... Yo veo un... Encefalograma un poco plano. Siempre en SimPayton. O sea, no me extrañaría que SimPayton se hubiera ido a Nueva York y ahora estuviera como hasta... A mí me gustó. Y yo querría verlo. Yo querría verlo. Querría verlo en otro contexto, de verdad. Porque creo que es el proyecto en sí que está... Que está... Que está acabado. Hasta que no se vaya Brees... Yo hablo con varia gente de los Sens y hay una pequeña guerra interna de si Marquez-Colston era un gran Wired Ceciber o Brees le hizo... No, era un buen jugador. Le hizo hacer marcas. Era un buen jugador nada más. Brees ha hecho hacer marcas a todo el mundo. Sí, pero como Colston la ha tenido muy... ¿Sabes? No, no, no era... No era ninguna estrella ni nada que se parezca. Pero sí, si era un buen jugador, claro que sí. Oye, el tema que tiene a Rubén y Beas preocupadísimo. Esta mañana hemos hablado con él de todo el mundo prácticamente. Vas a cambiar de equipo para decir esto. Yo creo que los Saints van hacia arriba este año. Porque la defensa está cada vez mejor y Brees está sujetándose cada vez más. ¿Te acuerdas que en agosto nos tiramos un pisto con los Saints que nos lo hemos comido con plata? No, pero es que... Pero yo no... Me lo tiré yo y no es tan verdad que no lo estemos comiendo porque nosotros lo que dijimos fue que se aceptó en principio con lo que se hizo en el draft y es verdad. Michael Thomas está siendo el mejor receptor rookie de este año y Seldon Rankings ha jugado tres partidos y los ha jugado bien lo que pasa es que se han tirado otros cinco lesionados. Entonces, si estuviera Seldon Rankings con la mejora que está haciendo Cameron Jordan... Ingram está fatal. Sí, pero Hype Tower ayer les hizo 120 yardas a los Seat y a Seahawks. Ayer te refieres a Polonía. Sí, el último partido. El ataque funciona porque hay mucho miedo a Brees y este año más todavía. Brees está haciendo partidos de dar balones a 10, 12 receptores y eso es indefendible. Pero eso lo ha hecho siempre. Sí, pero es que este año los tiene y muy buenos. Cooks es muy bueno, Sniff es muy bueno, Michael Thomas es muy bueno, Cody Finner es bueno, pero es que incluso Coleman, que es un jugador mediocre, se le saca partido y sabe sacárselo. Entonces, es una lástima que Mark England esté... Ellos tienen un problema que esté mal porque yo sí creo que van para arriba. Incluso aunque vayan para arriba. Ellos ya han perdido un partido con Atlanta. Atlanta está fuerte, no llegan. Es que... Que no gane mañana Atlanta. Ya veremos. ¿Sabes? Yo no te digo que no, veremos en un mes, pero... Igual me la gana igual que tal. El clásico equipo 8-8. Lo mismo tiene a uno que te pierde. Qué buen año 9-7, qué mal año 7-9. Porque lo último que yo he visto a los Saints es ganarle a los Seahawks y pelearle muy mucho a Chiefs en Kansas City. Y son dos equipos muy serios y con mucho postín y se la han... O sea, han jugado bien. No han jugado a lo loco. Pero si yo no he visto muchas veces a los Saints perder por paliza, ¿eh? O sea, es que eso no es muy... Y también te lo digo, espérate, porque Briss está jugando bien, pero Briss tiene todo... A Briss lo hemos contado muchas veces. A él le cuesta arrancar en los partidos. Sí, un partido que se le encajilla y le pasa un poco como a Rodgers. Son cuerdas que cuando enganchan... Esto cuando entra en la marcha ya es imparable, pero les cuesta entrar en los partidos. A Briss le cuesta y Briss va a tener, por supuesto, dos o tres partidos de no estoy. Y esos dos pierden. Si pierde partidos de 400 yardas, imagínate los que hace 150. O sea que... Yo no me fío de ellos, desde luego. Mitchell es muy fan, pero yo no me fío nada de ellos. Bueno, nos vamos a Cam Newton. Sí. Vamos a ver. Este es el gran debate de Cam Newton. ¿Qué pasa con Cam Newton? A ver. Hoy... Es que... Hoy Rubén nos ha mandado un artículo maravilloso en el que critica... Pues eso. Que las críticas de Cam Newton... Todas las críticas a Cam Newton son básicamente personales. Yo le hablaba... Lo hablaba con él esta mañana y yo pienso una cosa. Yo sí que estoy de acuerdo en que le están dando más de lo que dan a ningún quarterback por envergadura, por lo que sea. Yo también creo que él arriesga más que ningún otro quarterback. O sea, él no hace un slide, él echa a correr. No sé tú la... Pero yo también creo que él... Jope. Es que me recuerda tanto a Cristiano Ronaldo. No sabéis cómo... Ya sé que estoy mezclando churras con Berín, es que a la gente no le gusta que haga esto, que... Pero es que yo creo que un jugador de fútbol americano es una persona, no es un robot. Entonces, esta mañana lo hablaba con Rubén el caso de... del gusano. Denis Rodman. Denis Rodman. Denis Rodman era un tipo que tenía una imagen pública. Entonces, tenía esa imagen pública y la quería tener y era feliz con su imagen pública, pero un tío que tiene esa imagen pública y que transmite esa imagen pública no puede pretender luego que nadie considere que es un académico de la española. No. Es lo que es. Cuando un tipo sale vestido como Jim Carrey en la máscara, por mucho que diga cosas serias, es un tío vestido como Jim Carrey en la máscara diciendo una cosa que según él es seria pero que lo que parece es Jim Carrey en la máscara. Eso. No, es que hay que separar deporte de... No. Si tú quieres parecer serio tienes que ser serio. Si tú quieres hacer lo que te dé la gana tienes que asumir la responsabilidad de hacer lo que te dé la gana. A mí me parece que Camden, aunque seguramente sea un tipo súper simpático, súper divertido, súper... agradable con todo el mundo, que tiene ganada su vestuario y la imagen pública que transmite no sé si es más o menos agradable, más o menos guay o más... Le perjudica. Creo que le perjudica. Porque dice cosas serias que nadie se toma en serio. Porque ya está este diciendo y luego ha habido momentos de su carrera que la han perjudicado. O sea, a mí la rueda de prensa de la Super Bowl perdida me parece que a un jugador le hace mucho daño. Me lo parece. O sea, de verdad. Le comparaba esta mañana hablando con Rubén con Terrell Owens. A mí Terrell Owens me pareció toda la vida que cuando hacía declaraciones muchas veces eran declaraciones muy serias. Pero como había un porcentaje muy alto de chorradas, todas las cosas serias que decía se le metían en la mitad. Eso es. Entonces yo creo que a Cam Newton esa imagen le está perjudicando y le está perjudicando deportivamente. Y además sumo otra cosa. Creo que Cam Newton no está jugando bien independientemente de cualquier otro problema. Vale, ¿van a cazar? Puede ser. Vale, a nadie le importa cómo vista o lo que diga o que sonría de más o que pose ante la cámara. Pero él no está jugando ni de lejos al nivel del año pasado. Es que a mí eso es lo único que me interesa. Pero es que vuelvo a lo de siempre. Creo que cuando se utiliza el juego de una persona hay que preocuparse de todo lo demás porque es una persona. Pero era la misma persona el año pasado. Claro. Y jugaba extraordinariamente. Y vestía igual de raro y decía las mismas tonterías. Pero es que eso poco a poco poco a poco afecta. No te lo compro para nada. Lo tengo clarísimo. Te afectan mil cosas en la vida. Mil cosas. Está claro. Pero tú eres como eres. Y como eres a un año te ha llevado a jugar de MVP que lo ganas y te metes en la Super Bowl y otro año estás jugando mal. Hay más historias dentro del tiempo. Mira, el ejemplo que te he puesto antes de Terry Lowens es claro. A Terry Lowens su forma de ser le perjudicó toda la vida en su carrera. Yo lo tengo clarísimo. Ya lo sé. Y hay. Y al más tú sabes que le perjudicó. Claro que sí. Bueno, pues a él, a Cam Newton eso le está perjudicando. No, porque no le perjudicó el año pasado y ya era así. Vamos a ver. A mí me da exactamente igual. Me da igual. Como vista, lo que hable, lo que diga, me da igual. Solo me interesa si eso le afecta o no. Como bien dices tú. Claro. Pero es que yo no creo que esté jugando mal por eso. Porque esas mismas cosas las hacía el año pasado. No, no, no. Yo no estoy diciendo... Claro. Entonces yo lo que digo... Es que no mezcles. O sea, yo en ningún momento estoy diciendo que él juegue mal porque va vista como la máscara. Estoy diciendo que el debate donde está es en que se está haciendo, en que se deja de hacer, en que se no sé cuánto. Que es un tipo que cae mal, es obvio. Y hay otro problema, aparte. Vale. Que está jugando mal. Vale. Y que eso, en un momento en que estás jugando mal, eso otro tampoco le beneficia. No, no, no. Si no le beneficiará. Si a él le acaban de sacudir un golpe tardío y la semana pasada otro y la semana anterior otro y la semana anterior otro y la semana anterior otro tú puedes hacer lo que te salga de las narices. Pero es muy distinto que salga un tío con cara de serio, vestido serio, a decir esto es muy serio y estoy hasta las pelotas a que salga un tío vestido con pinta de frigopié con un gorro verde y diga que ya no le diviertes jugar. No en mi caso. Pues en mi caso sí. Porque la percepción en tú, porque eres un tío muy especial del mundo pero hay una... Pero hay una mayoría social en la que eso afecta y entonces dice déjate de decir paridas y juega. Y si sale cualquier otro cualquier otro en la NFL bajo mi punto de vista tal y como es esta liga y tal y como somos los aficionados de esta liga esta liga es violenta es así y tal y como somos los aficionados de esta liga cualquiera que saliera a una rueda de prensa aunque fuera vestido como el día del funeral de su padre y no haya hecho un chiste en su vida ni haya sonreído y empiece a decir que los árbitros me maltratan y tal la inmensa mayoría de aficionados no llores sal y juega pues te voy a decir la inmensa mayoría y te voy a decir por qué porque un señor muy serio que además da esa imagen de serio salió después de un partido y dijo no puedo jugar a esto porque la secundaria fríen a mis receptores y así no puedo jugar todo el mundo le dio la razón y se cambió el reglamento y es un tipo que también ha ganado en VPs y es un tío que se ha ganado el respeto de todo el mundo conclusión al final la imagen que transmites te ayuda o te perjudica no tengo duda y lo tengo clarísimo no tengo duda y Peyton Manning cambió las reglas y Tom Brady ha cambiado las reglas y Cam Newton cuando dice eso mismo por algún motivo que se me escapa la reacción que provoca es eres un llorón y yo estoy seguro que si Cam Newton la percepción que tuviéramos de Cam Newton fuera de un tío más serio más tal más no sé qué no se tomaría las cosas como se han tomado que cuidado insisto el problema no es ese el problema porque al final además hoy ha hablado Godel con él o sea que lo que le quería conseguir en una conversación con Godel la ha tenido y no sea lo que haya llegado y es posible que se haga un cambio de reglamento y que al final ¿qué se va a hacer un cambio de reglamento? lo que vas a hacer es que le van a pitar a él más pero si siempre siempre que un llorica sale a una rueda de prensa a pedir esto lo que está pidiendo es que me piten a mí lo mío claro no está queriendo cambiar el reglamento quiere que a él le piten lo suyo este fin de semana a Alex Smith le han dado tres bofetadas antirreglamentarias y no ha dicho ni mu es un tipo serio es un tipo cabal alguien le ha hecho caso alguien se ha fijado en si saca con traje o en la rueda de prensa no porque es un tipo que se ha ido a su casa y ya está porque va siendo 12 años me acabas dando la razón no, no tengo ninguna es al revés te estoy diciendo que en el siguiente partido con todo lo que has dicho tú en el siguiente partido sí le van a pitar esas infracciones claro por eso no le afecta en absoluto esa pinta para que le tomen en serio o para que le hagan caso yo creo que sí ya verás ya verás como en el siguiente partido sí que le pitan más infracciones y tienen más cuidado con eso no, y que el caso de lo que estás diciendo del cambio de regla es la regla de Peyton Manning pero es que Peyton Manning nunca ha jugado al nivel que está jugando Cam Newton ahora mismo no, no, no a ver luego es que es el tema al que quería entrar yo creo que a él la imagen le perjudica lo creo ya veremos o sea el más tiene razón si dentro de dos semanas cada vez que arranca a correr sacan un pañuelo es que lo ha arreglado y la imagen le ha beneficiado pero a todos los niveles creo que la imagen le está perjudicando y le está perjudicando creo en el aspecto yo no lo niego yo sé que le está perjudicando o sea que no le beneficia eso está claro no, 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 no y que sí que le está perjudicando porque sí que es verdad que es un tipo que cae mal yo no sé y por eso le pegan más fuerte la defensa porque cae mal no, no le pegan más fuerte las defensas eso es otro problema como bien ha dicho que hay que separar o sea estamos hablando de cosas diferentes yo lo que digo es que yo como individuo yo hablo en lo deportivo me da exactamente igual pero sí que es verdad que es un individuo que cae mal cae mal a la gente pero que eso en lo deportivo le afecta en algo caer mal yo tengo la sensación de que hay defensas que se ensañan más con él por su carácter esa sensación mira, la vida personal por mucho que nos empeñemos en separarle la gente diga afecta afecta y de verdad te lo digo y vamos Terry Lowens que si no así Terry Lowens fíjate Terry Lowens tú miras su trayectoria personal personal de Terry Lowens Terry Lowens es un tío que durante toda su carrera donó gran parte de su dinero a cuestiones sociales él es un tipo que cuidaba de su madre con una historia absolutamente tal es un tipo que no se le conoce ningún escándalo personal fuera que a esto gamberreando que se dedicaba a saltar no sé dónde y a ir en programas de televisión y no sé cuánto es un tío que tú miras la trayectoria de Terry Lowens que todo el mundo cuando dice los grandes macarras del NFL Terry Lowens tú miras su trayectoria personal y es un tío impecable pero absolutamente impecable peculiar lo que pasa es que esas peculiaridades ese vestir ese soy ese hablar de sí ese egocentrismo ese no sé cuánto que mucho de eso lo tiene Cam Newton de otra manera completamente yo te digo yo el deportista al que más se me parece Cam Newton es a Cristiano Ronaldo porque lo que ves es la frustración de un tipo que hace todo lo posible por caer bien que además en su entorno más cercano cae muy bien en Carolina es un mito dentro del vestuario por lo que dicen le adoran ningún aficionado de Carolina va a hablar mal de Cam Newton porque es un tipo que de verdad que para ellos es muy cercano sin embargo ese rechazo que tiene y nosotros vemos en España existe en Estados Unidos porque además te lo transmiten otros aficionados entonces él tiene una frustración de no caer bien quiere caer bien quiere y me parece que lo que más se parece es Cristiano Ronaldo pero yo hablando de Terrellung te hago clarísimo que su forma de ser y su bonator le perjudicó en su carrera pero le perjudicó con los arbitrajes le perjudicó en lo que tú dices en que el golpe que le daba el rival le tenían todos ganas ese tipo de oye cuidado cuando un tío todo el mundo tiene el derecho a hacer en su vida lo que le salga nosotros no entramos en la vida personal y si le hacen un golpe ilegal que se sancione yo no estoy diciendo que no reciba golpes ilegales claro que los recibe el partido de Denver fue un escándalo los golpes que le dieron jamás lo escribí con el casco un escándalo yo lo discutí con Rubén esta mañana el otro día tuve la noción de dos golpes hubo dos momentos en los que se retorció en el suelo como si uno fue un golpe de verdad tardío tal que debió ser penalizado y que es del que habla en la EFL en el otro mi sensación todo el rato es que estaba haciendo teatro fue mi sensación es probable que estuviera todavía con el susto del grupo anterior estaba indignado estaba ya en la fase de estriar toda mi vida y entonces se tiró y gritó y no pataleó porque posiblemente era una frustración de porque lo que decía Rubén la semana anterior había dicho se había echado él a sí mismo la culpa de lo que había pasado en una situación también de golpes o sea que es un tipo que no tengo ningún vamos si Cam Newton es algo es profesional además es una cosa de la que hemos hablado desde el primer día yo creo que que a Cam Newton le pegan porque es el bueno y eso ha pasado en todos los deportes y siempre que si no que le pregunten a Larry Bear o a Michael Jordan cuando se enfrentaba a Detroit ¿qué pasaba? que perdía sí además de ¿pero por qué perdían? porque le sacaban de quicio y eso en estos Carolina es muy fácil porque te quitas a Cam Newton y no hay nada más porque no hay línea porque no hay corredor porque el cuerpo de receptores es una porquería por todo entonces por eso es por lo que está jugando para Cam Newton yo te voy a decir una cosa ahora ahora que ha vuelto Jonathan Stewart si vuelve y se mantiene sano con la vuelta de Jonathan Stewart en un partido normal no va a notarse las carencias tanto de la línea por lo que hemos explicado a lo largo del programa y estoy seguro que es otra cosa que llamó la atención el otro día el Front Seven al menos contra Arizona mejoró una barbaridad y la secundaria sigue siendo un coladero pero si tu Front Seven funciona como funcionó el otro día ya no se nota tanto que sea un coladero aunque la segunda parte fue vergonzoso evidentemente pero que no va a influir que lleve un calcetín de un color o de otro lo que va a influir es que este igual corra que la línea se ponga mejor que los Titans se apreten totalmente pero eso insisto es otro debate si vamos al campo que es lo único yo quiero llevarlo al campo porque Cam Newton está jugando mal yo de alguna manera tengo la sensación de que la frustración de toda la franquicia se ha focalizado en él y él no ha ayudado pero porque es el bueno no era el momento es al que le echan las culpas porque es el que nos tiene que ser pero yo es que no creo que nadie le esté echando la culpa a él de que el equipo vaya mal yo no he visto a nadie echar lo que le ha echado en cara a la gente la que le ha echado en cara a la gente es otra cosa lo que le está deseando la cara a la gente es que mira chaval tú eres el MVP actúa como un MVP no llegues y empiezas a llorar no vienes y des el cante no llegues lo que no ha gustado es la actitud que es lo menos deportivo y lo menos interesante que es lo que te dice Pepe y en eso estoy de acuerdo eso no me importa no me interesa pero creo que eso sí que está afectando a todos los niveles a la franquicia no sé yo creo que no yo creo que son cosas además si ganan dos partidos seguidos se acabaron los partidos le daré igual que le peguen puede salir como el joker otra vez y estará todo estupendo no pasa nada lo que pasa lo que sucede es que el equipo está mal el equipo está mal entonces surgen este tipo de historias sí también te doy la razón en ese sentido en que a él sí que le afecta personalmente que no caiga bien es que le afecta porque se le ve que es un chico al que necesita el cariño y tal y esas cosas son pijadas pero claro se va a su casa con su remol y explicando las cosas como las ven la verdad es que el tema es curioso y os recomiendo el artículo de Rubén de hoy porque es buenísimo o sea que además Rubén mira Rubén siempre ha sentido un especial cariño por él y además aquí en este programa desde hace bueno claro el programa lo hemos hecho en abierto pero nos conocemos desde hace mucho tiempo yo siempre he defendido que Cam Newton para mí ha sido un ejemplo de cómo ha intentado o sea profesionalmente es de los temas profesionales que yo he visto en la NFL de verdad yo para mí en ocasiones es súper dotado cómo ha evolucionado cómo ha evolucionado su juego cómo ha intentado mejorarlo cómo muchas de las limitaciones que tenía hace años han ido desapareciendo ves que es un jugador que se ha trabajado mucho o sea pero mira es que es lo mismo ha sido haciendo la mezcla que a la gente le gusta es lo que ha sido Cristiano Ronaldo probablemente un tío que ha cuidado mucho cada detalle para ser un profesional al máximo nivel todo o sea Cam Newton es un profesional como la copa de un pino y eso no se puede negar lo malo es que este tipo de tonterías yo creo que le afectan y esto es grave y es malo es malo para su equipo gana dos partidos y se acabó en cuanto gana dos partidos es más si gana dos partidos y le dan golpes tardíos ni lo va a decir es más ya lo van a pitar los árbitros porque estas cosas son así hablando de golpes tardíos dos golpes tardíos sacaron a Alex Smith del otro día es que tardíos en plenos live sí encima uno es que hay uno que es muy brutal el golpe conmoción cerebral vuelve al campo y le vuelven a golpear y ya lo sacan del campo y esta semana no va a jugar y va Nick Foles es el que va a coger el equipo y además yo que pude ver el partido fue curioso porque fue salió Nick Foles no sé no me acuerdo como se llama o sea no sé quién es el WR Cyber 2 del equipo cuando está Alex Smith pero le sientan también y meten a un chico que se llama Tyreek Evans o Tyreek Hill Tyreek Hill me parece que es que es un chico muy rápido y Nick Foles le lanza 3 o 4 bombas cambia el sistema de juego y los chicos siguen ganando porque lo que hablamos siempre de que tienen una plantilla de backup que no sé si es Andy Reid o es el sistema de juego no sé cómo lo hacen pero da igual el que juegue no estaría marchada pues Alex Peser Wells si no pues será Charles Gundry y si no pues será Night Ladies da igual alguno funcionará y esta semana pues Nick Foles va a ser el titular ¿cómo lo veis? lo que decías tengo la sensación de que hay jugador que juegue acaba siendo los casos de tichis yo con Foles tengo una sensación he tenido siempre una sensación un poco curiosa o rara Foles jugó en la última temporada de Michael Vick bastante bien jugó 4 o 5 partidos en final del fin fue el año que se metió en el play y dijimos jope este tío tiene futuro tiene muy buena pinta me recuerda un poco en eso a Cousins que tuvo un buen arranque su primer año con los Rams no con los Eagles de Chip Kelly jugó de miedo un plan de el plan de juego de Chip Kelly pero es el cuarto eran números con los MVP es el cuarto que mejor se ha adaptado en la NFL no fue el año que solo lanzó dos intercepciones jugando muchísimo con Tidens te acuerdas que fue espectacular además cortos largos es que escúchame tiene un brazo potentísimo de los más fuertes de la NFL si lo ves el balón va con muchísima fuerza y eso le ayuda mucho pero acabó el año y fue lo que nos dejó descolocados que Chip Kelly no le quería ni ver ¿os acordáis? no es que no le quería ni ver se le puso a Tiro su brazo y dijo pues hombre prefiero abrazo y dices ¿por qué? si tienes un tipo que ha jugado cuando fue titular hace dos años muy bien tres o cuatro partidos pero ya hemos descubierto que más que ¿qué ha pasado aquí? más que con Nick Foles tenía que ver con que Chip Kelly lo de traspasar a la gente de talento del ataque le gusta era como un poco igual todo como los niños con los cromos en el colegio eso venga tenlo tenlo da igual dame lo que me gusta de Sean Jackson vale de Sean McCoy vale venga todos entonces por el camino yo he visto a Cousins que no me parece mucho mejor que Foles a sentarse en los en los en los en los en los y se le habrá considerado un no digo un cuarto más franquicia pero sí un un cuarto más legítimo y Foles está el jurado todavía en ese tema ¿eh? está el jurado está el jurado todavía diciéndolo y Foles llegó a los Rams equipo en el que tipo que llega tipo que muere fallece es que ahí no tienes ninguna posibilidad y desde entonces hemos descartado Foles como animal de compañía Foles no existe yo no descartaría que Foles llegue empiece a jugar y vuelva a ser un Foles bueno a mí no me parece que fuera un quarterback tan malo cuidado yo no vi lo suficiente a los Rams el año pasado porque yo leía lo que decía la gente de los Rams y era como si hablaran de la peste yo lo que digo es que Kansas es un sitio perfecto para ser waterbag suplente y salir y jugar tu sequía tranquilo yo creo que eso es lo que puede pasar a Foles que se va a convertir en un McCown en un tipo así ¿sabes? que va a ser siempre ya su papel va a ser secundario pero en un secundario activo yo estoy seguro que ahora si juega o jugaras solo una semana si por lo que fuere juega dos o tres semanas y ganan los tres partidos este tío está en el mercado el año que viene pero además hay patadas esto es así esto es así pero a mí no me parece que sea un quarterback malo que digas es que se lesiona al S. Smith además por lo que decimos siempre porque el quarterback ahí es Andy Reid si no funciona en Kansas no funciona si es verdad que no tienes porque es verdad que es un sistema que parece parece que luego todo tiene más complejidades pero parece que bueno oye que no dependen del quarterback y que lo pones ahí porque eres un profesional y ya está profesionalmente puedes tirar lo que dice Mitchell tienes brazo tienes más o menos tienes experiencia en la liga has jugado playoff has leñe ¿no? para mí no es una baja no nos preocupa la trayectoria dicho eso vamos a ver quién gana este fin de semana mira como mira el reloj que se nos alargue esto vamos a ver semana 9 ah bueno primer partido Thursday Night Football Tampa Atlanta Falcons en Tampa en Tampa aquí le entra el canguelo a los Atlantas y se van para abajo y le acaba de echar la maldición le acaba de echar la maldición le entra el canguelo después de ganar los pagues no se lo va a dar porque además porque Tampa no tiene armas para hacer nada yo eso lo que me sorprendería sería 5 field goals de Aguayo para dar la victoria eso es lo que me sorprendería el tema Aguayo cuidado cuidado el tema Aguayo si Aguayo en vez de ser una segunda ronda fuera una tercera ya no te digo cuarta si Aguayo tuviera 28 años y hubiera pasado año en la agencia libre estaba en la calle o sea es así es así encima a Stancy Jacuí Rogers sin Charles Sins es que este Atlanta por favor me pones a Atlanta a mí también y seguimos vamos a ver Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers a las 7 de la tarde lo que fue este partido y lo que es va a jugar Big Ben seguro no se sabe pero ya se le ven mira ha salido que se lo comentaba antes a Pepe ha salido Terrell Sacks que le han preguntado oye como ves que Big Ben esté lesionado y no ves y dijo mira yo he visto a este tío muchas veces delante mía y ya le puedes poner una coraza o sea una escayola que yo le he visto jugar siempre y va a jugar no tengo ninguna duda yo creo que va a jugar también y creo que va a ganar Pittsburgh yo creo que va a ganar Baltimore yo espero que gane Baltimore también pero te voy a decir una cosa no por nada del otro mundo Baltimore Pittsburgh en Baltimore suele perder si si es cierto pero yo creo que yo creo que es más equipo fíjate el año pasado no ganamos mutuamente a domicilio Cleveland Dallas los otros no hay ninguna es que no hay debate ojo que Cleveland va a ganar alguna vez si pero no va a ser pero cualquier año de estos no no yo no creo en general no va a perder ya todos los partidos de su historia no creo que va a acabar no va a acabar 0-16 déjame acabarlo no va a acabar 0-16 es lo que quiero decir el otro día miramos el calendario si no ha ganado los Jets ya les quedaba otro partido aparte de los Jets si o sea que no voy a mirarlo no creo no creo que sea Dallas eso ya me parece también te voy a decir una cosa que aquí es una discusión no entiendo lo de Collins me parece que entiendo el argumento claro si se te pone en el mercado un chollo así como no lo vas a fichar yo creo que este año Cleveland ha despedido jugadores con el perfil muy parecido a Collins sí pero con 3 o 4 años menos sin cortarse un pelo no 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 con años menos no sé no yo discrepo no creo que han despedido a ningún tío de 27 años capaz de ser o pro claro yo creo que sí que se puede cimentar el futuro inmediato yo creo que yo creo que han despedido jugadores muy válidos para hacer el desarrollo del equipo en el futuro no entiendo ahora dice no es que este va a ser el tío en el que vas a aclarar yo estoy contigo estoy contigo estoy contigo que no cuadra con lo que han hecho hasta ahora pero discrepo es raro es raro y es difícil de entender ahora también te digo no han despedido a nadie del nivel años y condición de Jamie Collins en absoluto en absoluto y además ahora no solo eso sino que van a tener que conocer un contrato pero que problema tienen ellos ahora mismo si tienen despacio salarial pues que les va a pedir el oro y el moro porque acaban de dar una tercera ronda por él con lo cual tiene todo en la mano él para hacer lo que le den la gana pero todo que son 12 millones 13 pero se lo van a pagar claro que problema tienen por pagárselo no sé a mí no tienen otro a quien dárselo tú me entiendes y tienes razón no es entendible con lo que habían hecho hasta ahora sí pero ciertamente no les causa no le va a hacer mal el año que viene en tercera ronda era muy difícil encontrar a Jamie Collins sí eso es verdad claro bueno Kansas City Jacksonville una pregunta antes de que digáis Kansas City ¿qué va a haber? ¿más touchdowns de Jacksonville o más intersecciones de Kansas City? la segunda más intersecciones de Kansas City ¿cómo lo ves? son los especialistas es buena pregunta con Playboy lanzándoles balones Playboy es lanzando a Marco Peter yo creo que va a haber más intersecciones que touchdowns yo es que cuando hablamos de Jacksonville sabéis cómo me quedo ahora estoy completamente disgustado yo creo que gana Kansas yo también no sabía que Nick Falls jugaba contra Kansas si Nick Falls o sea contra Jacksonville no hay defensa no solo es que gane no solo es que gane en este partido si no es capaz de ganar con Kansas y no es capaz de ganar a Jacksonville nunca más vuelve a jugar en la NFL el otro día el Ariota completó todos los pases que lanzó menos tres creo que fueron pues se les capó una de los de él se les capó al receptor y corrieron todas las veces que corrieron fue hasta para más de 15 ya no sé en qué partido vi fue en el de Washington que se iba un tío corriendo y le paró su propio guard porque como no había nadie quien parara bueno pues aquí es lo mismo no hay defensa Jacksonville juega yo estoy seguro que hay equipos universitarios que ganaron a Jacksonville no eso no es verdad ese debate es el de todos ya lo sé y es falsísimo ese no pues así incluso alguno de high school incluso de aquí Miami New York Jets fíjate tú los Dolphins este porque juegan en casa porque no me dejaron mala sensación porque están mejorando hace 15 días no me dejaron mala sensación y además yo los equipos que son capaces de correr Kenny Stills creo que tienen mucho ganado para la fantasy los equipos que son capaces de correr tienen mucho ganado lleva dos partidos seguidos por encima de 200 yardas Ayay si no de lo de Ayayay yo pero además vienen de semana de descanso yo creo que gana Miami Kenny Stills va a hacer lo que no pudimos hacer nosotros de quemar la secundaria y si Ayayi establece el juego de carrera yo también a mí me gusta Miami a mí en este caso mi argumento es el de siempre ante similares características o similar nivel siempre apuesto por el local yo creo que si juegan en Nueva York gana Miami también si, si, si lo veo ya veremos pero apuesto claro New York Giants Philadelphia Eagle que partidazo uno se nos cae ¿no? pues uno empieza a caérsenos ¿o qué? uno de estos dos yo voy a ir con Giants fíjate creo que la última derrota a Philadelphia fue como peleaste y la perdiste juegan en Nueva York si te vienes abajo juegan en Nueva York y vienen de descansar los Giants y ellos de perder contra Dallas partido ahí complicado mentalmente ¿sabes lo que pasa? que el problema de esto yo creo que voy a decir Giants también ¿verdad ese partido ese? ese partido no sé yo quién va a ganar eso es complicadísimo yo tampoco pero creo que voy a decir Giants se suman muchas cosas a favor de ellos a Carson Wentz deberían liberarlo un poco más están jugando muy como lo ha salido a decir que Sproles va a tener más protagonismo en el ataque pero la defensa de Giants me ha gustado si va a tener más protagonismo Sproles estás jugando bien Sproles ese sí que es amor lo siento mucho Sproles no fundas un equipo ganador pero si tu running back principal es amor como tú dices Sproles es un grandísimo jugador especialista es un grandísimo especialista en cuanto le sacas en todos los snaps le has quemado a más le quemas porque ya deja de ser un buen jugador como especialista ellos tienen que correr con Matthews y sacar a Sproles a liarla a mí es que lo que me tiene joroba de Finadelfia es que no me gusta el backfield y no me gusta el cuerpo de receptores lo que me está gustando es Wentz que está sacando petróleo donde no lo hay por eso está dejándome boquiabierto ¿no te recuerda cada vez más Aaron Rodgers Wentz? a mí me encanta es que no sé no me acuerdo bien también de los primeros años de tiene magia es el perfil de Rodgers ese olor a ojo también que desde la suspensión de Lane Johnson no juegan como jugador tampoco vamos a apostar por Giants pero bueno hay partido hay partido porque cuidado Giants no pero es que aquí vuelvo a lo de siempre ante la duda siempre apuesto por el local Giants pero no está bien el ataque de Giants de todas maneras no está nada eso sí que no tienen backfill tienen un problema con el backfill y tienen un problema con el quarterback que ya está despertares Minnesota Detroit Lions joder efectivamente es que los Lions como ya sabéis son un equipo muy complicado es que a Minnesota acaban de ganar los Bears con una suficiencia pero juegan en Minnesota voy a decir Minnesota pero no las teotras conmigo yo tampoco no mira la defensa de Minnesota no puede jugar tan mal como el otro día es imposible y la defensa de Minnesota jugando a un nivel medio y vamos a suponer vamos a suponer que el efecto este champán de nuevo coordinador pero es que Stafford está jugando muy bien también y Bradford pero si lo consigue o sea Stafford yo voy a decir yo voy a decir Minnesota a Minnesota por lo que dice María del Boca va a jugar en casa y es que si pierden están tirando no no si Minnesota se pone 4-3 apaga y vámonos tirando balas bueno Los Ángeles Carolina en Los Ángeles jodio no pues yo ahí tengo clarísimo Carolina yo pues yo no lo tengo tan claro yo creo que va a ganar Aaron Donald no de verdad ha sido volver Jonathan Stewart ojo que por el medio de la línea ojo que por el medio de la línea Carolina no está mal esos son los tackles yo voy a apostar por Carolina también no yo creo que Carolina más no hace como mucho que no vemos a los Rams no la bye no el bye no como que llevan tres semanas si es verdad lo habéis convencido venga Carolina 49ers el otro 6 mira os ponéis 4-4 no fíjate si ganamos no no 5-4 no 5-4 5-4 mira tú en red de las bromas si ganáis seguro o sea ese si puedes darlo por fijo San Francisco es un equipo patético no pero jugando en casa lo que dice estoy de Cleveland algún partido tiene que ganar estoy en ese punto en que incluso la defensa de San Francisco me parece mejor que la de los Jaguars o sea yo ahora mismo estamos hablando de 6 estamos hablando de 6 ya no lo que quiero decir es que el peor equipo de la NFL ahora mismo para mí es sin ninguna duda los Jaguars o sea incluso veo a San Francisco hasta un poquito mejor el peor equipo si San Francisco jugara contra Jacksonville en casa ¿quién daría el ganador? a los Jaguars sí, sí, sí y a los Browns a todos para mí el peor equipo es San Francisco los 49ers es un solar es un páramo aquello y no hay más cero gana Nuevo Real de más de 30 puntos le va a gustar mucho a Pepe San Diego Chargers Tennessee Titans qué maravilla gana San Diego gana San Diego gana San Diego y bien sí sí, yo también lo creo Green Bay Indianapolis Colts gana Green Bay por 714 puntos van a meter tardando todos los receptores 1.900 millones de yardas 1.900 millones de yardas aéreas y van a romper el marcador o sea es más ha llamado Lacey para decir que si con la silla de rudas le dejan que a ese partido que le da igual y ha pedido por favor Andrew Black no tener que ir a este partido no lo necesita no es necesario su concurso en este partido en total como decía Oakland Raiders Denver Broncos ahora now we're talking dicho lo cual dicho lo cual Oakland es un equipo que está ganando muchísimo pero pelín montaña rusa pelín inconsistente pelín pero jugando en casa macho jugando Der Karmel que se muere Amari Cooper sí pero han ganado han ganado más fuera de casa que en casa vuelve vuelve a Kip Talib en este partido yo de este equipo tan montaña rusa frente a la puñetera roca que son los otros yo creo que va a ganar Denver yo te digo una cosa si Denver gana en este partido gana la división y se acabó y todo el debate se va a frir espárragos y yo creo que va a ganar Oclas yo creo que gana Denver yo también creo que gana Denver y el del partido de por la noche del lunes Seattle Seahawks Buffalo Bills me dais nervios te voy a decir una cosa Rex Ryan es un yo creo que han traído a Percy Harbin nada más que para jugar contra Seattle no yo lo que te voy a decir es que Rex Ryan solo tiene una cosa es buenísima es verdad va a ganar va a ganar Buffalo por Percy Harbin te lo juro de verdad que va a ser así Percy Harbin no está ahora ni para llevar el agua y gemela que no que no solo a reverse para que no se enfrente a la ley o los bulls solo a reverse igual es como mejor está de los últimos 3 o 4 años cuidado eh a mi me pasa otra cosa la defensa de de los Bills sigue siendo una buena defensa la línea ofensiva de los sobre todo la secundaria a ver yo creo que va a ganar Seattle pero aquí no me extrañaría una sorpresa ya sabéis que no suelo ser optimista con este tipo de cosas yo creo que gana Buffalo yo también eh creo que gana Buffalo no ves como tú también encaja muy bien encaja muy bien encaja muy bien como está jugando el front seven de los Bills como están presionando los sacs que consiguen los hermanos Brown es más si me dicen que este es el partido si me dicen que este es el partido de la lesión de Wilson es el último Alexander es el jugador con más sacks de la NFL en este momento es el momento de yo creo que es partido para que ganemos en Monday Night en Seattle ¿cómo está vuestro running back? McCoy day to day día a día nada no sé yo no creo yo tampoco yo creo que va a ganar Seattle pero pero hay partido no es un partido de entrada lo lees y dices buf no 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 yo creo que ganamos yo también bueno señores que hacemos vámonos a las a las llamadas que hay que irse que hay que irse ya sabéis que si queréis entrar a hablar con nosotros nfl arroba diarios punto es punto es nfl arroba diarios si me hacéis el favor el teléfono venga vamos a las llamadas ¿digo? Iago ¿qué tal? buenas tardes ¿perdón? buenas tardes buenas tardes amigo ¿cómo estás? pues muy bien aquí andamos ¿a dónde estamos? me pilláis en el autobús hombre que felicidad espero que no sea un alza aquí haciendo publicidad publicidad gratuita y contra publicidad además bueno no voy a decir nada más lo voy a dejar ahí parando en Villalpando muy bien Iago ¿a dónde estamos llamando? bueno ¿dónde está el autobús? que ya sabemos que es un autobús ¿por dónde circula? pues ahora mismo va a circular por Arturo Soria ah muy bien tienes atasco de sobra podemos hablar lo que haga falta tenemos tenemos que hablar todo el rato ahí por Arturo Soria además bueno ¿para qué? ¿no? iba a decir alguna cosita sobre no te metas en jardines no me meto sobre lo que voy a meter no te metas en los jardines que lo veo venir buena gana se me ve venir tú has dejado el coche en casa hoy Iago nada efectivamente ¿apellidos? yo todos los días voy en transporte público yo también que conste yo ayer confirmé que en mi casa mi mujer tiene coche con matrícula par y el mío también con lo cual estamos desolados sois cuando no habéis cogido los dos de matrícula par impar a la vez para que no podáis fíjate que no hemos pensado en eso venga vamos a ver Fabricano ya oídos los apellidos que nos liamos con esto pues mira Ramos Rodríguez mira que señor ¿de qué querías que habláramos? pues nada estaba cuando vi el otro día la noticia el lunes de lo del trade de Jamie Collins dije madre mía esto necesito hablarlo yo con alguien no me puedo quedar sin poder hablarlo con nadie no tengo a nadie alrededor que le guste el fútbol americano y dije este tengo que hablarlo con alguien que mejor que con los con los amigos de Diario As entonces en esas estaba quería hablar un poco comentaros mi opinión sobre el trade y a ver qué opinión teníais vosotros porque la verdad que cuando lo vi el lunes me quedé anonada no sabía no sabía qué decir fan de los patrios Iago sí efectivamente sí estuve hablando ya con vosotros en verano este verano que os llamé también para hablar de los patrios y que veía a Mariano muy pesimista con el equipo y pedí mi opinión y tal y por bueno más o menos parece que la cosa está más en un plan optimista pero cuando vi la noticia este dije joder tengo que hablarlo yo con alguien no me puedo quedar con esto dentro que si no me va si no me va me va a llevar por el camino en la amargura hemos hemos visto tantas veces a Bilbelich y que hacer este tipo de cosas y y tener tantos triunfos y qué difícil es opinar contra Bilbelich pero tan extremas primero que primero que que nos digas su opinión él porque he llamado diciendo tengo que comentarlo con alguien yo tengo una opinión dinos tu opinión y a partir de ahí yo mi opinión es bueno la primera sensación según lo vi el lunes dije este este se ha tomado tres copas de más celebrando Halloween y la ha liado parda pero pero bien liada y pues bueno según va pasando las horas los días pues bueno efectivamente como dice Pepe no sé hay que confiar un poco en Tito Bin y y cada vez veo más o sea veo o sea veo mejor la decisión que han tomado me sigue descuadrando mucho el tema del momento yo creo que el gran la gran contra que tiene el Tito es el momento o sea no hacerlo ahora mitad de temporada con nueve con ocho jornadas por jugar con todo lo que viene por delante no me parece lo más adecuado pero según va pasando los días no sé le veo le veo cierta cierta lógica primero porque bueno yo creo que todos los aficionados sabíamos que que esta esta post temporada iba a ser muy complicada muchos jugadores muy importantes sobre todo en defensa acababan en contrato agencia libre además en posiciones en las que el franchista que es es muy elevado como son cornerbacks y linebackers y estaba claro que alguien se iba a perder o sea yo lo tenía clarísimo que alguien se iba a perder pero pero claro pensábamos que se iba a perder a mitad de temporada entonces en ese aspecto pues bueno pues han decidido prenderse de alguien que parece ser que estaba pidiendo muchísimo dinero pues bueno vale bien después aparte de esos jugadores en defensa muy importantes yo creo creo no lo sé porque a saber lo que tiene en mente el Tito Bill pero tiene punta que una persona que parece que les está funcionando muy bien como es Bennett que al final se le contrató por solo un año pues no me extrañaría que lo quisieran renovar porque tanto a nivel ofensivo como a nivel de protección de línea ofensiva y demás está funcionando fenomenal entonces alguien que se la contrató por solo un año pues no me extrañaría que se le quisiera volver a contratar y pues seguramente va a pedir dinero y habrá que dejar algo de dinero para eso pero Iago perdona que te interrumpa ¿no te da la sensación de que todos esos argumentos que son lícitos y lógicos y se pueden defender son argumentos de marzo? efectivamente por eso por eso he dicho por eso he dicho que lo que menos me cuadra es el momento o sea eso es para efectivamente eso es para hacerlo en marzo no hacerlo ahora a mitad de temporada yo es la única contra que le veo o sea yo por todo lo demás tiene parte de lógica y lo que no sabemos es que está ocurriendo ahí dentro en el vestuario qué actitud estaba teniendo esta persona dicen que si hacía lo que le daba la gana que no seguían las instrucciones de Patricia eso ya ni idea yo es que perdona que os interrumpa yo creo que el mismo tenemos un ejemplo tan reciente cercano que fue el de Chandler Jones que fue lo mismo el traspaso de Chandler Jones a Arizona es lo mismo lo mismo sorpresa al principio explicación a nivel bueno no se le va a poder pagar y por lo tanto hay que hacer hueco y hay que sacar algo por él y luego demonización absoluta del jugador por filtraciones nunca oficiales sobre que si en el vestuario tal el vestuario cual Chandler Jones se partió de los Petri los Petri siguen jugando muy bien Chandler Jones está a nivel All Pro ahora mismo jugando o sea es mejor tío de la defensa de Arizona quiero decir a ver yo yo por lo que he leído en estas últimas 48 horas o sea aquí solo ha habido una declaración semioficiosa porque no es ni oficiosa es Lombardi que ya sabéis que es miembro del staff pero en el fondo es una especie de consejero de consejero que tienen ahí en el equipo que ha dicho que más o menos que Belichick estaba hasta las narices de de Jimmy Collins hay otro dato a lo que Belichick ha respondido eso se lo preguntáis a Lombardi aquí cada cual tiene su opinión no ya pero lo que lo que no cabe ninguna duda porque eso sí que es un dato objetivo es que la semana en el último partido contra los Bills Belichick le echó dos broncas seguidas a Jamie Collins y no le hizo ni puñetero caso a Collins y por fin le sentó sí bien eso sí que es un dato completamente objetivo que cuadra con lo que dijo Lombardi y que cuadra perfectamente con la filosofía de Belichick Belichick piensa en el famoso haz tu trabajo do your job y si te pasas de listo no quiero aquí tipos que se me desmadren y además la experiencia que tienen los pétreos y me voy a remontar a la famosa temporada perfecta yo creo que una de las cosas que más y alguna vez lo ha insinuado le duele a Belichick es que en esa temporada el equipo un poco se le fue un poco de las manos con esa idea de que somos perfectos somos perfectos se pasaron lo que dicen ahora los niños que es una frase recién acuñada a este nivel y que me encanta lo de despaso de chulito entonces aquí yo creo que le ha pasado un poco lo mismo ha encontrado un tipo que puede ser un conflicto en el vestuario Belichick le importa un bledo si es una estrella lo hablábamos tú y yo el otro día en este equipo solo hay dos estrellas Bill y Belichick y no hay nadie más y entonces le da igual y yo sí que creo porque la explicación económica no tiene ni pie ni cabeza o sea a este señor se hubiera ido mal al final de temporada y al final de temporada en cuanto hubiera firmado otro contrato con otro equipo les hubieran dado una tercera ronda vale una tercera ronda en vez de 2016 de 2017 al revés en vez de 2017-2018 perdón en vez de 2017-2018 me parece a mí que a Belichick una tercera ronda de 2017-2018 no le quita el sueño como no le quitó no tener primera ronda este año o sea que no me parece que sea ni un tema económico ni un tema de rondas ahí es obvio que hay un problema básicamente de de vestuario y por lo que se está diciendo pero eso sí que es ya más lo que dice Pepe ya es una estas insinuaciones que se hacen de rendimiento no está rindiendo al nivel que ellos quieren no está haciendo lo que quieren que haga yo eso lo niego tú ya sé que lo niegas yo eso lo niego no digo que Jamie Collins esté jugando al nivel del año pasado supongo que habría que estudiar claro las cintas en profundidad para saber eso la percepción la sensación la vista normal de cuando ves a los patrios es que Jamie Collins está jugando muy bien así que lo que pasa es que a mí a mí se me cuadra porque es muy Belichick este tío no me ha hecho ni puto caso siéntate ahora mismo que no vuelves a jugar hoy según se acaba el partido a este tío no lo quiero ver por aquí nunca más porque eso sí que lo he hecho más veces lo ha hecho con el chaval running back te acuerdas Jonas Gray lo hizo con Jonas Gray y lo ha hecho más veces a él le da igual y esta es la última semana para poder hacer este tipo de gal sácalo de aquí sácalo de aquí ahora mismo que mejor va a verle la cara y encima con una cosa muy de Belichick también que eso sí que lo hace enormemente no tengas miedo que un traspaso de estos acabe en Denver acabe en Pittsburgh acabe en... no no o te lo manda a la otra esquina de la otra conferencia o te lo manda un equipo 08 este no te lo traspasa a un rival lo que pasa es que sí que veo diferencias con otras ocasiones porque sí que algunos jugadores han dicho han comentado que él les ha pillado a desmano que ellos no saben muy bien por qué ha ocurrido es que no sé estaba mirando no sé si ha sido Hightower o McCurthy pero uno de los dos McCurthy McCurthy ¿verdad? creo que ha sido McCurthy sí en lo que no lo entiende muy bien que le ha pillado en un estado de shock y eso no había pasado con Charles Young y mucho menos con John Agnes en ese momento entonces hay que ver si realmente ha pasado algo en el vestuario o es puramente Belli Chiquitiga porque sí que se le acusa eso de freelance de estar en el campo haciendo lo que le da la gana es un mal sitio para hacer lo que te da la gana New England es un mal sitio para ese tipo de aventuras lo que pasa es que es curioso porque a este jugador que en otros momentos se ha dicho que el propio Belli Chiquit y Patricia decían que su defensa era tan buena como Jamie Collins quisiera hasta ese nivel le han tenido de aprecio y de valoración dentro de la plantilla cuando suele pasar que cuando a alguien le ensalzas tanto si te falla te duele más te duele más ya te digo el único dato objetivo que tenemos de esta historia es que en el último partido contra los Bills tuvo dos jugadas de conflicto con él que le echaron en cara que no estaba haciendo lo que le dijo y no volvió a jugar y después de la segunda Belli Chiquit le sentó y lo siguiente es que lo ha traspasado eso es objetivo de la misma manera que es objetivo Yago y ahora te dejo hablar que es todo entendible todo es entendible pero no sé si tú que eres fan de los Patriots me lo discutes o no porque Roberts está jugando muy bien el rookie etc pero es evidente que esta plantilla hoy es peor que hace 7 días a mi eso me parece evidente sin lugar a dudas lo que pasa es que bueno efectivamente con el do your job pues quien sabe a lo mejor de repente el Roberts este es un pedazo jugador y yo que sé al que ha fichado de Detroit Marquee Bismingo no ah Detroit que cuando que cuando se vio ese traspaso pues ya podías entender un poco o podíamos haber pensado iba y para que ficha a un linebacker aquí en el este de Detroit porque la verdad es que en principio no pintaba mucho pues mira a lo mejor ya lo tenía en mente lo de Jamie Collins porque a este chico que ha fichado de Detroit pues bueno en principio entiendo que vendrá a sustituir a Jamie Collins más Marquee Bismingo más McLellan creo que se llama pues un poco entiendo que entre todos harán su harán su función pero efectivamente el equipo ha empeorado además Jamie Collins era una de las piezas claves de esta defensa la defensa yo creo que se basaba o sea se basa fundamentalmente en Hightower y él y los safety y pues hombre ahora hemos perdido a uno a uno de nuestros puntos centrales en la defensa pero bueno esperemos que esto como también he leído por ahí que esto sirva de toque de atención a la defensa para que se pongan las pilas mira yo te digo una cosa era un toque de atención a la defensa que últimamente no estaba defendiendo muy para allá no sé esperemos esperemos que sea algo de eso yo hay que confiar en cómo es en Bill Wittrash pues hay que seguir con esa yo además te digo una cosa en septiembre tenía una una sensación y no te creas que me ha cambiado demasiado tengo más lo hablábamos aquí en la redacción el otro día los patrios son el termómetro de la NFL si el mejor equipo de la NFL ahora mismo para todos es los patrios que no son mejor equipo que el año pasado ni mejor que hace dos años ni mejor que hace tres años son el mismo equipo de siempre yo creo que en ataques es mejor equipo que el año pasado ya solo con la incorporación de Marcelus Bennett es mejor equipo está clarísimo pero están y además se ve en cada partido a una lesión mala del tío que no debe para que esa línea ofensiva se vuelva a caer pero como un castillo de naipes o sea es una línea ofensiva que está igual de la de alambre que el año pasado y el año pasado pasó lo mismo en cuanto se lesionó quien no debía la línea se cayó y el equipo se cayó y luego tienen un problema serio en mi opinión muy serio con Logan Ryan que está jugando horroroso horroroso es que no hay un partido en que Logan Ryan no esté marcando a alguien que el cuarto rival no busque ese pase porque es que no para a nadie entonces si tú tienes un cornerback número uno que es tu principal cornerback que tiene que estar siempre con ayuda de safety porque saben que por ahí se les va el tema y tienen la línea ofensiva con el mismo problema del año pasado cuidado eh si no hay lesiones y son los petios y son muy listos y lo hacen muy bien y el otro día nos reíamos Pepe y yo yo creo que en nuestra semana la anterior le dio el mismo pase en la misma jugada a Edelman siete u ocho veces en el mismo partido que lo estábamos viendo y diciendo es que ya veíamos la formación y dice si va a volver a darle el pase a Edelman y iba se lo daba y completaba entonces hay algo que pasa con los rivales de los petios que no ven no sé es que tampoco es que están haciendo un juego sofisticadísimo quiero decir que no creen que lo sigan haciendo tantos años ha dado ya con la clave por cierto que es que son muy buenos claro que son muy buenos pero mi sensación este año con lo que estoy viendo en los petios y fíjate que están dominando es que como les coja un día malo Filadelfia o un día malo Pittsburgh o un día malo Broncos de esos como el año pasado que si Emian sí que tiene el día entonado o tal es un equipo que puede sufrir muchísimo yo no veo un equipo tan poderoso tan poderoso como está diciendo todo el mundo lo que sí que he visto es que todos los este año igual que el año pasado decíamos que había muchos muy buenos y muchos muy malos yo este año sí que tengo la sensación de que hay una gran clase media y no acaba de haber demasiados equipos realmente buenos y por eso los petrios son los mejores porque ante la duda los petrios Iago un abrazo amigo igualmente muchas gracias hasta luego hasta luego estará ya en hermanos García Noblejas sí la verdad es que siempre es divertido y el caso de Colin eso va a traer más cola yo creo que se volverá a hablar tú que crees que no que en los petrios además las cosas no, porque ahora cogen ganan la Super Bowl y aquí pasa si ganan la Super Bowl no se van a volver a hablar pero si no sí se van a volver a hablar eso sí es sencillo pero si hablará dentro de mes esto no va a trascender mucho más de qué va a pasar ni verdad bueno difícilmente ya veremos tú tienes muy no tienes a Lombardi en ninguna estima no te buenas noches hola qué tal Manu cómo estás cómo estoy bien bien y ustedes estamos espectacular a dónde estamos llamando a la Coruña por lo que parece no 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 yo ya llamé hace en verano yo soy de Sevilla pero vivo en Marbella hoy tenemos llamadas repetidas por lo que vemos Yago había llamado Manu también sí y además me acuerdo de haber dicho algo de Marbella cuando llamo es verdad tengo ahora aquí vagos recuerdos no obstante no se te exime de decir los apellidos de tu padre y de tu madre vale Carrizosa Rodríguez Carrizosa Rodríguez un saludo al señor Carrizosa a la señora Rodríguez y a toda la familia en general ¿Algún problema? no, no yo también soy Rodríguez ¿tú también del Toro del Campo de las Flores? Rodríguez la Virgen Santa Manu ¿de qué querías que habláramos? pues bueno yo que escribí la semana pasada para hablar sobre lo de la FCOS pero viendo que hablaste del tema muy bien con el compañero que entró en directo la semana pasada hiciste una 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 buena información sobre toda la FCOS la verdad que nos quedó todo bastante claro pues me había reventado el tema pero bueno también tengo un par de cosillas que preguntaros lo que tú quieras cuenta mira principalmente me voy a ir ahora de vacaciones la semana que viene el viernes cojo vacaciones e iré a Estados Unidos con unos colegas y eso tengo entradas para el New York Yes Los Ángeles Ranch y quería saber cómo se pone el estadio qué me recomendáis que hagas y vaya bien de tiempo que vaya mal que vayamos más o menos que es lo que deberíamos hacer hombre Nueva York no es como si te vas al medio oeste o algún algún sitio así más de rancho a bolengo en el sentido que tienes que ir allí tres horas antes cuatro y ver el ambiente Nueva York es Nueva York a fin de cuentas Nueva York es bien fácil o sea tú desde el estadio o sea el estadio vas a llegar a través de la estación de autobuses o sea lo normal es que el paso fácil es en la estación de autobuses que está en la calle 42 ahí coges el autobús mola te mueres porque están entrando autobuses permanentemente boom 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 con gente con el uniforme de los jets y llegas yo no me acuerdo cuánto se tarda en llegar pero una media hora va más o menos rápido es un viajecito no te quedas tú porque el estadio está cerca de Nueva York está relativamente lejos y luego pues allí por supuesto hay ambiente de prepartido yo creo que el ambiente de prepartido se ha ido sofisticando un poco ya no es tan fácil llegar ahí con las manos en los bolsillos y acoplarte a un grupo y reírte con ellos y decir que llegas de España y hacer chistes yo creo que cada vez eso está un poco más complicado pero yo lo haría mira si al final un día de partido es un día de partido el partido es a la una ¿no? no sé la misma hora pero sí el partido lo lógico es que es a la una tú entre lo que te levantas llegas te pasas por el Models que está justo a 50 metros ¿el Models? la tienda de deportes ah el Models en Asturias es otra cosa ¿no? bueno bien el caso es otra cosa no es una tienda de deportes y además es muy famoso también es decir si nos está viendo algún asturiano es como Calahorra que parece Washington sí el local de Taramosca campo fútbol y pronto bueno el caso lo normal yo no sé dónde has cogido el hotel lo normal también es que cuando alguien va a Nueva York suele coger hotel en esa zona entre la calle 42 52 en ese entorno cerca de Times Square no sé si habéis hecho eso porque suele haber muchos hoteles de normales que no son caros que seguro con oferta de agencia de viajes no te sale muy caro y te tienes una semana en Nueva York bien barata y entonces estás en ese entorno por ahí está bien entonces lo lógico es te vas a levantar vas a ir hacia la estación de autobuses vas a parar en el Models te vas a comprar algo de ropa para ir al carro yo creo que lo escucho llegas a la estación ya ahí empieza a haber un ambientazo de narices viaje en en autobús pues media hora aproximadamente es que ya te digo entre que levantas pim pam pim pam vas a llegar una hora antes al partido entre que llegas al partido le compras la guía del partido uno que va a un partido normalmente compra la revista del partido aunque sea para tenerlo para recuerdo das una vuelta al estadio nuevo con tiendas nuevas con tal es que en lo que te quieres dar cuenta te sientas y a lo mejor ya no te da tiempo a ver ni el calentamiento de los kickers quiero decir que que el día te va a atropellar o sea que no te creas que vas a tener que pensar mucho que hacer si en lo que vas yendo y te vas encontrando en un momento dado te encuentras sentado además es un estadio muy divertido para ver partidos lo hemos contado siempre o sea el estadio de Nueva York tanto Jets como Giants a mi me encanta me encanta es un público muy el de los Giants más serio pero además es abierto llegas dices que eres de España que eres aficionado y enseguida la gente se enrolla contigo se pone a hablar de tal te cuenta su vida o sea que vamos que es un muy buen estadio para el partido y otra cosa es que el partido ya veremos lo que le sale pero es un Jets Run malo será que salga malo viendo los equipitos si, si y el otro tema que ibas a comentar y mira pues más o menos en general viendo este año una liga porque ves partidos de NFL ves cualquier equipo y ves que cae contra cualquiera ves que después ves las divisiones y no hay ninguna división que tú digas sea buena o mala la división o sea que tenga equipos más potentes o menos potentes siempre hay mucha igualdad parece excepto el grupo de New England que parece que sí que están intratables los los patrios y y poco más porque después ves el AFS del grupo de los riders y ves que tienen muy buenos muy buenos récords los riders pero sabes pienso que ahora ya empezarán a perder partidos que Chief ganará el que tiene Debye con diferencia del resto y se pondrá por delante o sea parece que está igualado pero ves todos los grupos y están todos muy igualados viendo así que creéis que cómo te acabará esto es decir ves un par de equipos buenos por conferencia que tú dices bueno esa gente van a pasar seguro o van a estar en lo que pienso semifinales o finales de conferencia o está todo muy en el aire está todo muy en el aire yo creo yo si tuviera que apostar por lo tanto tentaos la cartera y haces lo contrario pero bueno si tuviera que apostar yo creo que Patriots Steelers ya está Houston y Denver pero Houston sí Houston sí ¿quién va apretando ahí? Chiefs a Houston yo ahora mismo en la FC Sur hay que meter uno ah bueno pensé que decías hablabas de la general vale vale a los campeones yo ahora mismo solo me atrevo a poner la mano en el fuego con total seguridad y sin tener ninguna duda a ver mañana se lesiona a Brady y se acaba pero por los Patriots sin Brady van 3-1 ya pero 3-1 bueno Garoppolo ya está se supone que también se ha hablado estos días a ver si te has pasado a Garoppolo y te había cachondeo con el tema el caso es que tú quitas para mí yo no tengo tan claro lo de Denver por lo que te digo es que meter a Denver y no meter a Oakland ahora mismo o no meter a Kansas City me parece arriesgadísimo es que cualquiera de los tres yo es que creo que van los tres yo es que y me pasa igual con los Steelers yo creo que van a entrar los tres Cincinnati es imposible que sigas jugando en defensa tan mal mucho tiempo más algo tiene que pasar es imposible por nombres y por jugadores o sea es que ves jugar a Dunlap y para cierto jugador es otro tipo yo creo que Bengals no va a recuperar estilo eh o sea a nivel no digo que vaya a ganar partidos o no y vale puedes creer que Houston al Trantran y Steelers al Trantran también lo mismo pero te das la sensación de que esos van a entrar y que van a entrar los tres del oeste si te acuerdas el año pasado por estas fechas decíamos los 12 equipos que se iban a meter en playoff y nos podíamos equivocar en dos todos los demás iban clavados o sea por ejemplo a estas alturas a lo mejor no decíamos los Vikings no los Jets estaban a estas alturas muy dentro que se quedaron fuera en el último momento pero los demás que se metieron eran los que teníamos claros los Chiefs estaban claramente fuera a estas alturas el año pasado que fue el cambio Chiefs y eso o sea que puede haber un equipo en un lado y en el otro lado bueno pero los Steelers se hundieron el año pasado a estas alturas hubiéramos jurado que los Steelers entraban seguro y los Steelers entraron igual que los Broncos efectivamente y los Broncos necesitaron dos milagros para entrar al final milagros tuvieron muy difícil y en el otro lado no en el otro lado sí que es verdad que estaba todo más estaba todo más quizás todos los Redskins pero bueno esa división al final fue una moneda de aire siempre es complicada pero lo demás estaba muy claro este año yo creo que no me atrevería a poner la mano en el fuego a ver ahora mismo por Cowboys y por Petreos no te atreverías pero lo vas a hacer porque yo ya me he mojado yo ya he dicho los seis que creo que van a entrar de la americana ¿tú? ¿de la americana? sí Petreos Texans Steelers Bengals ¿van a entrar Bengals? Riders y te hagas afuera los Chiefs Chiefs te hagas afuera los Broncos das cabezón con eso yo digo Broncos Chiefs Texans Bengals Patriots te has dejado fuera los Raiders y los Steelers no, a los Raiders seguro y Steelers pues yo lo mismo que vosotros dejo fuera a los yo los Bengals yo meto a los tres de la FC Oeste tú metas a los tres yo es que el problema es ¿a quién dejas fuera? no, la verdad es que por récord ahora mismo dejas fuera a Broncos pero tengo el mismo argumento que llevo teniendo dos semanas que luego llega contra San Diego y me desmontan el argumento pero vamos a ver y luego en la nacional ahora mismo a mí me hacen apostar ahí sí que no te voy a más dudas Steelers Falcons ¿has pasado a los Steelers? no, perdón perdón Steelers no, quería decir Seahawks Seahawks Falcons y ahí ya estoy fastidio es que yo lo veo difícil todo es que Packers o Vikings yo después de ver a Zimmer casi llorando antes es que ya eso sí, y en la y en la este y en la este es que claro, al final está jugando tan mal Lelo que cualquiera mete a estos tíos yo en la nacional lo tengo muchísimo más dudoso Manu muchísimo más dudoso en la nacional no sé tú yo pienso que Cowboy, ¿no? sí, Cowboys lo tengo bastante seguro Cowboys, Packers Cowboys, Packers, Falcons sí que sí que me jugaría a la casa de Mariano a que entran esos tres y la de Mitchell qué cone claro, es que el problema es que es lo que tú dices Seahawks estando como están se lesiona yo Seahawks espero Wilson y se acaba no ganan más partidos yo Seahawks espero lo único que lo único que me hace decir Seahawks es el nivel de la división lo único lo único pero veo tan flojo ¿está flojo? veo tan flojo no flojo veo tan endeble la línea y por lo tanto a Wilson y el juego de carrera se hace tan 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 endeble que ni así soy capaz de de jugármela ¿sabes lo que te digo? este año esto está muy complicado está complicado porque a mí me dicen que al final de año no ha entrado Houston y se acaba metiendo Tennessee fíjate que tontería y tampoco me parece una cosa imposible bueno no es imposible pero yo no la veo probable yo tampoco 4-4 tienen buena carrera Mariotta no está haciéndolo mal la defensa es un cagaruto pero ahí aguanta pero no ese equipo lleva 8-8 escrito en el alma vamos no sé ya veremos porque todo puede pasar pero no me da la sensación Manu ¿A quién? ¿A quién? ¿A los Panthers? no yo sí no nos atrevemos tampoco yo no me atrevo a matarlo pero no por no por que no tengan todavía tiempo para mejorar el hipnose sino porque yo creo que lo que estamos hablando de que hay equipos que van a jugar al Trantran pues así creo que va a ser la temporada de Panthers gana 2 pierde otro gana 2 pierde otro yo creo que los Panthers van a tener bastante mejor segunda parte de temporada que primera bastante mejor pero vienen de muy atrás creo que no se van a hundir los Falcons que es la clave y que en la NFC Este hay equipos con muy buen récord a los que es difícil pillar es que lo que va a ser complicado es que en la Este haya muy buen récord porque siempre entre ellos se machacan vivos y esa es la puerta de entrada de en un momento dado Carolina si si tiene alguna opción sí ¿Y Arizona? ese sí que lo doy por muerto no no porque como no doy no doy a Seattle como completamente ganador pero lo que sí que creo es que Arizona casi con total seguridad no entra en Walcar esa sensación tengo o le gana a Seattle o no entra esa sensación es la que tengo pero vamos esto sí que es especulación muy genérica muy lo que tenemos claro es que igual que el año pasado era una liga de dos velocidades este año hay una grandísima clase media o sea la semana pasada estábamos hablando de que los Lions cada día nos gustaban más y fíjate tú la derrota aquí hemos estado hace un mes estuve yo diciendo que me gustaba Chicago os acordáis después me bajé de ese carro porque lo demás fue lamentable y esta semana Chicago ha vuelto a jugar como esos dos partidos que me gustó entonces es que y Chicago lo teníamos en nuestro power ranking de los cuatro últimos es que la clase media ahí sigue pero claro que la clase media llega muy abajo este año es muy complicado y es es muy complicado y por lo tanto muy divertido Manu un abrazo amigo bueno muchas gracias a ti dime una apuesta que tenemos unos par de colegas que nos gusta esto estamos hablando de que por ejemplo en España existe un deporte que es el fútbol que es complicadísimo que se haya desbancado ¿cómo dices que se llama? alright no no fútbol lo has dicho bien es complicado que se haya desbancado por la tradición que tiene este país como tal de Europa pero en sí estamos viendo que en nuestro alrededor vamos incluso en las redes sociales los días de partido en Twitter y son trending topic el partido que esté de turno en Movistar o bien en el Game Pass está trending topic incluso aquí en este país en Europa en general ¿creéis que de aquí por ejemplo a 10 años la gente seguirá por ejemplo se lo pueden mucho decir pero seguirá el fútbol americano si la NFL como por ejemplo la ACB siempre ves el fútbol como un deporte rey y después los demás deportes se siguen pero a veces como si sigas un hipoentucido de baloncesto o del deporte que sea si está a un nivel fuerte pero tampoco hay nadie que siga en sí de forma fuerte un deporte nacional que no sea el fútbol ¿creéis que la NFL ahora que está todo un poquito más globalizado puede llegar a ocupar ese espacio de segundo deporte fuerte en España o si tenéis datos de ello o sabéis estadísticamente algo de eso? Dos reflexiones rápidas al respecto que además hace mucho que tenía ganas de decir sobre todo la primera te veo venir desde hace dos kilómetros desde que lo ha dicho te he visto coger lleva el casco o no vamos allá estamos en Manu Twitter es mentira todo lo que pasa en Twitter todo es mentira y hay datos que lo corroboran además nunca te fíes ni de los trending topics ni de nada que incendie las redes eso es todo mentira y no hay más el 70% de lo que se mueve en esa red social son robots son bots el resto son trolls y está llena de nichos que cuando se ponen a hablar de un tema el nicho aunque sean 3.000 personas sigue siendo un nicho pero hace mucho ruido porque el resto del mundo está a sus cosas es mentira Twitter punto vamos yo te digo nosotros hemos sido aquí trending topic en una super bowl con el el hashtag se dice ¿no? almohadilla zona roja NFL y después de que me dijeran que era hashtag yo miré todo lo que se había hecho con la almohadilla NFL y no llego a no sé si fueron 400 hay días hay días no quiero exagerar pero es verdad hay días que a las 2 de la madrugada es trending topic el béisbol y somos 16 pero entonces es que no pero muy activo vamos a ver ahora dicho lo cual de que lo cual desde que has dicho lo de eso he visto a Pepe digo buah este va a coger carrerilla porque es uno de sus temas favoritos nunca habla en público pero en privado nos ponemos las botas y nos reímos mucho dos hay una cosa que es cierta vamos a ver yo sí que creo que el NFL va a ir cogiendo fuerza a nivel mundial porque de hecho ya la tiene en algunos sitios o sea que está llenando tres estadios en Londres todos los años sobrao con problemas para porque hay mucha gente que quiere entrar y están planteándose llevar un cuarto partido o sea que no estamos y viendo la expansión te doy un dato que sí que es objetivo y es interesante porque además eso sí que aquí lo bueno es que trabajamos con SEOs que son gente bastante más seria que lo de las redes sociales y que sí que te dicen tendencias reales ahora mismo la tendencia en México que es un país que es muy gráfico para el tema es que si tú sigues la curva de audiencia la audiencia del fútbol está bajando muy lentamente o sea y está por supuesto ponla en el 100% más que esté bajando que está es como que como le pasa a la NFL como le pasa a la NFL en Estados Unidos tiene tan copado el mercado que las variaciones son hacia abajo ahora mismo la variación del fútbol en México es hacia abajo sin embargo la NFL es el segundo deporte y es el segundo deporte si te he dicho que el fútbol es 100 no sé si estaba en todo al 35-40% vale además subiendo con una curva muy muy ascendente y el tercer deporte estaba que ya no me acuerdo cuál era en México además era un deporte raro no sé si era la lucha o el bien no me acuerdo ya tenías que irte al 5-6% en España si miras esa curva la curva entre el fútbol y el resto de los deportes es salvaje o sea no hay ningún deporte como en México al nivel del 35% y subiendo o sea aquí el segundo deporte baloncesto ciclismo fórmula 1 bueno básicamente están son casi no digo que sean nicho pero casi son nicho sabes entonces que en España la NFL sea un nicho con fuerza probablemente dentro de unos años pero el crecimiento tampoco ha sido meteórico y realmente en España se lleva televisando la NFL desde hace ya bastantes años y por la popularización de Canal Plus y que muchísima gente la tenía en su casa sí que era muy habitual sobre todo cuando el fútbol era de pago que la gente si no quería pagar el partido se ponía a ver o snooker o NFL o sea que no es un deporte que la gente no sepa de qué está hablando sino que tú ahora mismo vas por la calle y dices Tom Brady y la gente sabe de quién estás hablando entonces no creo que deje de ser un nicho al menos a corto plazo yo creo que la fuerza de la NFL va a estar más eso en México en Inglaterra en otros países sabes creo que va un poco más por allí totalmente aquí es fútbol 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 yo creo que motor Formula 1 es lo que está detrás ciclismo un poco cuando llega el Tour y cuando llegan los momentos cumbre supongo que el tenis cuando hay gran slam y nada más si hasta la ACB ha tocado fondo no sé si empezar a recuperar o no pero ha tocado fondo ah bueno se me olvidaba la NBA estoy casi convencido que está ya como el cuarto o quinto deporte en España mira yo te digo ahora nosotros tenemos los datos nuestros de lectura y los datos de lectura en España por supuesto suben pero suben ya muy lentamente o sea que ya es la gente que va entrando poco a poco no es la curva que yo veo en México por ejemplo no tiene nada que ver absolutamente nada o sea es que no os hacéis ni idea de verdad en España no tenemos la conciencia de cómo se vive el fútbol americano en México o sea es una barbaridad una brutalidad Manu ahora sí un abrazo amigo muy bien muchísimas gracias y que sea ahí con este programa tan bueno vale gracias tío hasta luego hasta luego la gente le gusta el fútbol ¿no sabíais eso? sí no no la gente le gusta el fútbol en general a la gente le gusta el deporte lo que pasa es que hombre el deporte el deporte pero verlo también es he hablado mientras estaba mirando esto y he dicho una tontería obviamente este ¿hola? ¿miguel? no 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 yo creo que debes volver a llamar voy a volver a llamar muy bien ahí rellenando los minutos perdonadme es que estamos funcionando aunque creéis que estoy con otra cosa estoy con el programa lo que pasa es que tengo que ir avisando oye que te vamos a llamar ahora tal no sé que estas cosas que no te gusta que cuente ¿hola? ¿miguel? ¿qué tal? ¿qué tal amigo? buenas tardes ¿a dónde estamos llamando? a Valencia a Liria a Liria un pueblo de Valencia sí yo lo conozco ¿cuáles son tus apellidos? unos muy normalitos García Herrero bueno no muy bien por dios García Herrero estupendo toda su historia rotundo ¿de qué querías que habláramos Miguel? pues mira os puse el correo para hablar un poquito a ver qué dice tenemos una aperturita así pequeñita sobre la NFL como espectáculo televisivo todo lo que conlleva porque ahí me ha sucedido algo muy os lo cuento así por encima no sé qué Super Bowl era no me acuerdo una vez hace muchísimo tiempo ¿vale? no sé si os acordáis que hicieron una retransmisión en la que pusieron un montón de cámaras así por el campo y hacían un efecto tipo Matrix Coles-Bers ¿cuál? Coles-Bers Coles-Bers yo creo que sí Indianápolis-Chicago sí está hablando de qué partido fue sí bueno pues hicieron una repetición así tipo Matrix súper chula y yo me quedé me quedé embelesado con eso y me dijo ostras qué chulo es esto la verdad es que no entendía nada del deporte pero sí pero molaba ¿no? había visto en un partido que decía hostia esto es espectacular esto es una pasada los colores la iluminación los reflejos y los cascos era todo súper chulo era todo muy emocionante así muy guay muy guay y la verdad es que pasó muchísimo tiempo hasta que ya empecé a engancharme a ver partidos así con más con más afición ¿no? pero la verdad es que pues nada de comentar con vosotros que eso pues todo lo que rodea la NFL como un espectáculo de televisión es que es que yo como si fuera un plato gigante total dicen en Estados Unidos con gran razón además aparte de lo que has dicho que la NFL se ha convertido en el gran reality show de la televisión que es real pero realmente está contando una película todo el rato a mí me recuerda esto que dice y que creo que tiene toda la razón de las innovaciones en las retransmisiones de cómo son capaces de empaquetar el producto de venderlo y demás me recuerda ya lo he contado muchas veces yo de de guaje de chaval vengo del mundo del motor vengo del mundo de los rallies del mundo de los cars del mundo de de ser muy seguidor de la Fórmula 1 y siempre se decía supongo que seguirá siendo pero menos siempre se decía todo lo que las marcas prueban en la alta competición es para luego aplicarlo a los coches de calle si probaban cambios secuenciales si probaban embragues no los probaban suspensiones acababa derivando en lo que luego los coches de calle acababan llevando por lo tanto era aparte de la competición en sí un banco de pruebas yo siempre tenía la sensación de que a nivel televisivo la NFL era la Fórmula 1 o el mundial de rallies de la tele ahí probaban todas las virguerías y todo lo lo brutal lo más avanzado en la NFL y lo que iba cuajando acababa yendo luego al resto de de teles al resto de tal pero era esa misma sensación de la Fórmula 1 comparar la Fórmula 1 con los coches de calle y era lo mismo comparar la NFL como la cima televisiva absoluta y creo que lo sigue siendo y de ahí todo lo que cuajaba iba aplicándose al resto de deportes esto lo cuenta como se llama el famoso realizador de Canal Plus que es famosísimo el que ha inventado todas las retransmisiones chulas que se han hecho en España en Canal Plus en todos estos últimos 20 años que ha habido maravillas y él se inspiró desde el principio en la NFL y buscó pero es que ya no solo es avances técnicos es que son también avances conceptuales para eso ha sido clave NFL Films hombre total o sea NFL Films ha marcado un antes y un después ya no solo en las transmisiones televisivas sino en los documentales deportivos pero es que NFL Films y de hecho la muerte porque el padre murió ahora 8 años y el hijo Sabou murieron murieron seguidos ahora 2 o 3 años si, si, si muy seguido y seguir la trayectoria de estos dos tipos o sea de verdad tú buscas si quieres documentales de NFL Films hay un documental de la Super Bowl que gana Fabre a los Patriots es un documental de NFL Films contando el partido pero la interioridad del partido que es de las cosas más increíbles que yo he visto en televisión o sea yo creo que en parte mi pasión por Fabre fue de verdad ya la tenía de antes pero la acabó de cimentar aquel documental pero es que NFL Films ha hecho virguerías entonces de hecho tú puedes ver el resumen de los partidos de la jornada y NFL tiene dentro de su sección el resumen de NFL Films que no está el mismo domingo está el miércoles o jueves y que son ya unos resúmenes espectaculares una cosa increíble por eso ya no por tecnología sino por concepto yo creo yo tengo la seguridad de que NFL Films y su trabajo fue la clave para que el fútbol americano adelantara al béisbol en Estados Unidos en los años 60 70 80 ellos se adaptaron mejor al cambio no es que se adaptaron mejor es que lo que dice no se trata solo de técnica se trata sobre todo de concepto de narrar la historia de como convertir un partido en una película realmente es que lo que dice él las músicas tú ves todos hemos visto los partidos los grandes de estos últimos años todos hemos visto la final entre Patriots y Seahawks y la sabemos de memoria pero si te ves el documental de NFL Films de ese partido cuando pilla a Belichick en el último drive de chicos hacer vuestro trabajo ya no sé que más deciros ya no tenemos ninguna jugada nueva no hay ningún truco ninguna magia salid ahí y ejecutad lo que sabéis es que te pone la piel de gallina y ahora mismo ahora mismo de lo que decía Miguel la retransmisión del domingo por la noche de la NBC es una obra de arte semana tras semana semana tras semana el ritmo como meten los 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 vídeos como meten las anécdotas de lo que han hablado como te meten la estadística es una obra de arte cada semana aunque jueguen Browns y Fortnite es una cosa monumental de verdad lo que hace no es solo NFL Films es la NBC la Fox la CBS la ESPN lo que hacen lo que hacen con la NFL es increíble dime Miguel perdón a mi ignorancia pero NFL Films es la que también hace estas maravillas de microvídeos en los bueno en este caso en las retransmisiones de aquí de España que hacen estos estos microespacios microvídeos que son eso sí es todo uno habla de los pelos largos otro habla de las salidas falsas otro de que es muy espectacular eso es todo NFL Films sí a ver hay documentales de ellos famosísimos pues drives enteros en los que en vez de estar viendo jugada tras jugada estás viendo la cara de un jugador en la banda según va pasando y es que lo estás viendo y estás emocionando además que si estás viendo el partido estás entendiendo el drive solo con la presión son unos fenómenos o sea es otro concepto a todos los niveles y luego yo además cosas mira cosa que he contado muchas veces ya estáis hartos de oírmelo yo estoy acostumbrado a ver NFL hasta hace no tanto tiempo en las televisiones de toda la vida en la televisión cuadrada cómo han sabido aprovechar la televisión panorámica en la NFL es bestial es bestial y mira lo que dice esto las retransmisiones del domingo por la noche es que en una retransmisión del domingo por la noche es que no se sale de cámara ni un jugador es que es una cosa increíble es que parece que las ponen juntos para que no queden mal o sea es brutal además bueno esta semana ha habido una perdón por la expresión pero ha sido una cagada espectacular en una de las retransmisiones fue en un partido de Cleveland sí que se quedaron con no no broncos se quedaron con Simian estaba Simian en su propia redstone y se da un pase lateral de Marius Thomas y se queda con Simian entonces te llama la atención cuando hay un error porque ese fue un error claro de realización o sea el realizador en vez de cambiar de cámara se quedó con la cámara que estaba fija en el quarterback parece un pase incompleto porque ves a Simian andando tranquilamente yéndose y resulta que de Marius Thomas yo creo que era el partido de Sims yo creo que estaban pegando voces wow wow no sé qué y tú ves a Simian andando por la red ¿qué ha pasado ahí? fue tremendo ¿verdad? y a mí hay otra cosa que me encanta siempre me ha encantado que es cada vez caen menos porque cada vez hay más planos más abiertos sobre todo porque como la alta resolución lo permite pero a mí cada vez que hay un play action o un draw que el cámara se lo come sí, sí, sí joder me encanta porque eso era muy fabre fabre hacía comerse el play action al cámara dices eso está bien ejecutado eso está bien ejecutado el año pasado antes cuando estaba Peyton Manning hace una jugada para que mete el touchdown él que es una jugada de engaño que se la da al running back y en realidad se la queda a él y se van dando tranquilamente dando la vuelta y gira alrededor de los dos front seven y lo mete el touchdown y ni siquiera el cámara le sigue está todo el mundo volviendo ¿dónde está el balón? además te voy a decir una cosa sí que es verdad el uso del estadio de lo que puede ser el césped como si fuera un plato y se ve mucho en la Super Bowl y te pongo un ejemplo que el espectáculo de la Super Bowl el sub del descanso la sensación cuando lo estás viendo en televisión es que están ocupando todo el césped ¿verdad? tú ves la retransmisión normalmente y dices jope vaya follón han montado es que ni de lejos están en una esquinita donde concentran a toda la gente que pueden para que ella haga bulto y yo no sé con qué genialidad consiguen que eso parezca a ver ha habido años con más pero lo normal es que no sea una cosa que cupe tanto como parece cuando tú estás subiendo en un estadio dices jope qué cosa más desangelada o sea en el estadio no da una sensación la sensación de grandeza que da en televisión porque te das cuenta que es que está hecho pensando en la televisión pero no solo eso mira otro ejemplo son las cheerleaders tú estás viendo un partido en un estadio y es que no sabes ni dónde están las cheerleaders o sea no te enteras y sin embargo ellos en la realización lo usan muchísimo para cambios de plano para entran con cheerleader cambian a ellos trabajan eso de miedo es una pasada es la guerra de las galaxias la verdad ver una producción de un partido de NFL es la guerra de las galaxias es eso para mí la Fórmula 1 comparada con coches de calle y algo que es muy simple que estamos muy acostumbrados a ver pero lo piensas es un curro eso de las líneas virtuales no no eso fue una de los no sé quién lo decía uno de los avances televisivos más importantes deportivos de los últimos 30 años y no es broma y no es broma el conseguir esa línea que todos ya somos incapaces de ver el día que se estropea la línea ya no sabemos dónde está el primer down no tenemos ni idea es verdad no tenemos ni idea ya estamos tan acostumbrados que somos incapaces de seccionar sin ella de hecho me acuerdo cuando empezaron a ponerla a mí me molestaba digo ¿para qué me ponen esto? si yo ya sé dónde tengo que ir era un caos de verdad para mí era un follón y además por lo que te cuenta gente que sabe del mundo de la televisión poner esa línea es un milagro fue uno de los avances más alucinantes del mundo deportivo televisivo es una empresa que va fue en su momento estadio por estadio coloca cámaras y escanea los estadios y luego va eso es una especie de bueno hace como si fuera un croma gigante ¿vale? sí pero saben las cámaras de la televisión saben en cada momento donde virtualmente tienen que tirar la línea porque fijaros incluso con el zoom con el movimiento de la cámara sí, sí, sí la línea está ahí correcto no se pierde ni un instante me estáis recordando hay un documental por youtube que habla sobre esa empresa no me acuerdo como se llama pero hay un documental que habla sobre eso lo buscaré me interesa ese tema me parece guay es que además me estoy recordando hay una cosa que la gente no sabe hace las grabaciones de la gramafon de música clásica te estoy hablando de hace a finales de los 80 no sé qué pasó después gran parte de ellas se hacían con la producción española porque los técnicos de sonido además de televisión española de radio nacional de España eran de lo mejorcito que había en el mundo y les contrataban para hacer todo el trabajo es que ellos se van a grabar a un concierto no es tan fácil tienen que poner todos los micrófonos en su sitio una grabación cuadrafónica de máxima calidad es un espectáculo y yo conocí al jefe de sonido de radio exterior que dirigió alguna de las de aquellas producciones y cuando hablamos de estas cosas me acuerdo de aquel hombre contándonos era impresionante además yo siempre he metido de los pelos porque tuve la oportunidad de trabajar con él y decidí que no que mejor me iba a trabajar en prensa deportiva y ahora cuando me acuerdo me pego unos cabezazos bien elegido Tobar porque es que es muy similar de verdad es que son de una profesionalidad es un es arte está por encima de no es arte es profesionalismo es saber de tu profesión yo tengo una frase que digo muchas veces y que me encanta ¿cuánto mejor un profesional que un artista? ¿cuánto mejor un profesional que un artista? alguien que va hasta el fondo en su trabajo y es capaz de sacar toda la técnica lo que dice lo que dice Miguel de la maldita raya que nos parece tan simple la raya amarilla el trabajazo que tiene detrás mira cuando yo empecé a trabajar tenía un maestro que era de los mejores diseñadores que ha habido en España en la historia que Paco Guijarro los más viejos del lugar lo sabrán porque por ejemplo fue el que inventó una revista mítica fue el Teleradio y de hecho es el que inventó el logotipo de marca y el de AS y el de grandes diseños en este país él y Espejo eran los dos mejores diseñadores pues el caso es que Paco Guijarro siempre decía mira la diferencia entre un genio y un sabio es que el sabio sabe copiar y el genio sabe inventar y muchas veces lo mejor es ser un sabio o sea que muchas veces lo mejor es pero sin embargo en las redes sociales de NFL inventan hay mucho genio y mucho artista Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros hoy de nada campeones un abrazo amigo hasta luego un saludo hasta luego bueno pues hasta aquí hemos llegado mira que hemos acabado con algo diferente algo nuevo que bien lo pasamos con las llamadas me encantan las llamadas de acuerdo que cuando empezamos a poner llamadas eran venga cinco minutillos para tener gente bueno no y al final para mí es desde que Calas no pasa por aquí las llamadas son de hora a hora y pico nos enrollamos como persian a mí me flipa los temas que saca la gente claro que si no los sacarais vosotros no los sacaríamos no ya te digo yo conclusión lo mejor es que nos llaméis para sacar temas chulos por favor por favor mandad el teléfono si es verdad esto es tremendo hoy venías escuchando al trabajo un programa de Radio Nacional de España que la locutora dijo bueno y ya sabéis tú estás en la vanguard tú escuchas radios de vanguard yo ya sabes todavía estoy en el nodo el caso es que me moría de risa porque decía ella podéis escribir a nuestro programa y la dirección de correo es y pensaba lo lleva claro yo llego todas las semanas y digo nfl arroba diario as punto es que no puede ser más corto tenéis que poner mandaros un correo con vuestro nombre y vuestro teléfono para que os llamemos y podáis hablar con nosotros nos llegan correos con tal casi nunca nadie manda el teléfono o no da el nombre o no ponen el nombre ni el teléfono sin teléfono y normalmente todas las semanas tenemos un twitter a alguien en twitter diciendo ¿cómo ha llegado el correo? sí o os he mandado un correo y no me habéis dicho nada y de aquí no ha llegado nada ¿a dónde lo has mandado? pues no es que no es punto com es punto es nfl arroba diario as punto es es nfl arroba diario as punto es ahí mandáis nombre teléfono y hablamos con vosotros como veis de temas de lo más variopintos y además tenemos capacidad de hablar este programa es el 99 hemos llegado al 99 hasta el 99 hemos llegado hasta el 99 todo es como era hasta el toro todo es rabo hasta que no hay dos de esas hasta que no pasa el cura no se acaba la procesión hasta que no pasa el último cura y cura perdón y la americana que además estuve estuve investigando sobre de dónde venía y tal es una historia muy curiosa la de hasta que no canta la gorda no se acaba la ópera ahí está bien bueno señores nos vemos hasta luego cuando cuadre ha 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 ha